Conquista del Señor Supremo de Juego de Tronos 161-180 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 161 en la ciudad Santa Dothraki hay un camino pavimentado con piedras negras Hasta por Messenger Gale y su grupo caminan hacia el oeste por este camino con gran entusiasmo Los edificios de ambos lados son cada vez más lujosos A medida que la noche se oscurece hay cada vez más luces y toda la ciudad parece estar sumergida en el mar de estrellas Finalmente llegaron al exterior de una mansión blanca Frente a ellos estaba la puerta del patio que daba al sur y a ambos lados había fuertes muros sobre los cuales colgaban muchas luces Gale sintiéndose ansioso y emocionado dio un paso adelante y llamó a la puerta Después de decir algunas palabras se abrió la puerta Solo había dos jóvenes asistentes detrás de la puerta No vio ninguna señal de guardias El grupo de personas entró al patio sin obstáculos y la puerta se cerró de inmediato Cruzaron un porche hasta llegar al césped y vieron una piscina resplandeciente ante ellos La piscina estaba iluminada por muchas lámparas de aceite que colgaban de las ramas cercanas Brillando como seda plateada con una luz dorada Había tres soldados sentados allí Cuando vieron que alguien se acercaba inmediatamente se levantaron Gale notó que ninguna de ellas tenía trenzas y que todas llevaban una cota de malla gris y largas capas amarillas Estos tres también son invitados del oficial Orbeer, caballeros de la orden dorada Un asistente se acercó y le dijo a Gale muy cortésmente Sir Benetveren está dentro y al mayordomo le gustaría que su excelencia entrara y charlara con ellos Quédate aquí Gale se dio la vuelta, organizó a sus compañeros y avanzó con impaciencia En el camino, se encontró con muchas personas que vestían túnicas de eruditos Los colores y patrones de la ropa de estas personas eran diferentes entre sí Permaneció en la Ciudad Santa durante mucho tiempo y visitó a más de una docena de dignatarios d'Otraki Sabía que los colores equivalían a rango y estatus, y que los patrones simbolizaban responsabilidades Cuando Gale llegó al final del patio, llegó a una casa alta Aunque este lugar no era tan bueno como la sinagoga piramidal, todavía se veía bastante espectacular, como un barco gigante navegando en el mar verde Siguió al asistente y entró La luz brillante como el día inmediatamente le picó los ojos Cuando su visión se recuperó ligeramente, se encontró de pie en un pasillo rectangular Las paredes circundantes son blancas y plateadas y el techo es dorado Hay muchas personas sentadas en el centro, la mayoría de ellos son líderes d'Otraki que ha visitado Sentados al final del pasillo estaban Ofer y Vass Potter Los dos se pusieron de pie para recibir a los invitados de acuerdo con la etiqueta para recibir a enviados extranjeros Ambos eran muy serios y vestían túnicas de color marrón oscuro, que era el color más doble de los d'Otraki El cabello de Ofer era blanco como la nieve, y el cabello de Vass Potter también era gris, blanco y plateado brillante El tiempo les había arañado gravemente la cara, pero Gale no se atrevió a menospreciarlos La razón está en sus ojos Ambos pares de ojos son tan agudos y brillantes como puntas de lanza en una noche de luna El tiempo les ha dejado una profunda sabiduría El asistente llevó a Gale hasta ellos dos El maestre le dio la bienvenida en idioma d'Otraki, mientras que el mayordomo Ofer no dijo nada y se limitó a mirarlo a la cara Bienvenido, Gale, el mensajero de Astapor, siéntate Vass Potter dijo amablemente Han pasado más de dos meses en un abrir y cerrar de ojos A juzgar por tu apariencia, estos dos meses han sido realmente una tortura para ti Pero, ya sea bueno o malo, el fin llegará pronto Dejemos de lado su pesada carga por ahora Ahora que todos están aquí, tengamos una buena charla El gran K ha firmado oficialmente un decreto para enviar tropas para intervenir en la guerra en Slaversvay Después de escuchar las buenas noticias en persona del soltero Vass Potter Gale apretó los puños con entusiasmo y su corazón se llenó de alegría Pero antes de que pudiera saludar y usar vocabulario diplomático para expresar su gratitud por Astapor Opho se recostó y dijo sarcásticamente Si. Su majestad el mensajero es un pez gordo con un título, ¿cómo podría no tener ninguna carga? Sin embargo, en cuanto a qué título es, no lo sabemos Estas palabras provocaron una carcajada y Gale inmediatamente se sonrojó y bajó la cabeza Fue enviado por el rey Cleón como enviado a Báez Dothraki para reunirse con Mongo Sin embargo, ni él ni el rey carnicero tenían educación y no entendían la etiqueta diplomática El rey sólo lo recompensó con muchas joyas y lo vistió para que fuera extremadamente noble Pero se olvidó de darle un título que realmente simbolizara su estatus Por ejemplo, Opho es el líder Dothraki de miles de hogares y funcionario de asuntos palaciogos Si viaja al extranjero en nombre de los Dothraki, la otra parte comprenderá el alcance del incidente diplomático Y enviará ministros con el mismo estatus que él Recepción de acompañamiento Por supuesto, esta no es la razón clave del sarcasmo de Opho. Después de todo, Gale es el enviado del rey Mientras el país enviado no lo encuentre ofensivo y no señale abiertamente cuestiones como los títulos Ambas partes aún pueden arreglárselas en la superficie La verdad es que el enviado de Astapor fue demasiado tacaño Llevó muchas joyas caras para visitar al mayordomo, pero sólo le regaló un par de pantuflas Y luego trató de proponer una alianza entre las dos partes Desde entonces, esta es la primera vez que pisa este lugar Casa sin que me echen Lo siento Por favor, perdóneme, Lorofer Gale estaba muy preocupado en su corazón Temía que este importante funcionario de la corte Dothraki perturbara la situación nuevamente, por lo que inmediatamente se inclinó profundamente No te preocupes, una vez que se emita el decreto del gran cara, no se cambiará La voz del soltero Vaspoter era suave, reconfortante para Gale, y personalmente dio un paso adelante para ayudarlo a sentarse Ya habían obligado hasta por afirmar una serie de tratados desiguales, todo lo que tenían que hacer era escribir que el rey sería nombrado por los Dothraki Realmente no había necesidad de esforzarse demasiado Después de que Gale se sentó pacíficamente, el soltero se dio la vuelta, miró a todos y dijo con una expresión muy solemne La situación en Slaversvay ha vuelto a cambiar Los emisarios de Yunkai están difundiendo rumores viciosos, difamando la reputación de Astapor y el Gran Cal Y sobornando a Volantis y Kart para que se unan a la guerra Hay un paramorrojo entre nosotros y Kart No hay noticias de allí todavía, pero nuestros aliados han traído la última información de inteligencia de Volantis Su elección ha terminado y han nacido dos nuevos miembros del partido Tigre Arconte, es por eso que declaró la guerra a Astapor Durante 300 años, el gobierno del partido Elefante Volantis ha llegado a su fin La flota Volantis de más de 300 buques de guerra está lista para ir a Slaversvay Una vez que nos unamos a la guerra, comenzarán una guerra de gran escala con los Dothraki Al escuchar esta situación, todos los guerreros en el salón quedaron muy sorprendidos y emocionados Bened Bailen se puso de pie primero para expresar su determinación y utilizó deliberadamente Dothraki Esta es una guerra malvada Los siete dioses odian y prohíben la práctica de la esclavitud Si Astapor contrata a la compañía dorada, estaremos dispuestos a luchar por aquellos que anhelan la libertad y luchan por la fe Gale es un pequeño personaje muy divertido en la obra original En la obra original, fue a Meereen para encontrarse con Daenerys por primera vez Propuso que Daenerys se casara con Cleón el carnicero y luego envió tropas para ayudar a Astapor a resistir Junkai, en realidad son seis Más tarde volvió Se dice que le dieron muchos títulos y se convirtió en un pez gordo No sé qué títulos eran De todos modos, conoció a Daenerys Si no hay título, o el título no es legal Puedes pensar en la serie de televisión Juan la imagen de en conociendo a Daenerys Pero él mismo, vestido con ropa elegante Le dio a Daenerys un par de zapatillas y propuso una alianza Pero fue rechazada rotundamente Finalmente, Cleón fue a luchar contra Junkai y regresó con una gran derrota Fue a ver a Daenerys nuevamente Después de ser rechazado, escupió a Daenerys enojado y fue atrapado por el hombre fuerte Velo así lo arrojó al suelo La paliza fue miserable Hay lealtad, pero esta persona no es muy buena Cuando Gale escuchó que la compañía dorada estaba dispuesta a luchar por Astapor, no pudo evitar ponerse de pie con entusiasmo Para expresar su gratitud, saludó según la etiqueta de la iglesia de Poniente Luego, levantó los ojos llenos de gratitud y dijo Que los siete dioses los bendigan y le pidan a la compañía dorada que luche por Astapor lo antes posible Podemos firmar el contrato de trabajo ahora Ya sea que vayas a la batalla a caballo o a pie Prometo pagarles la mayor recompensa, y para un guerrero experimentado y piadoso como tú, Astapor pagará tu peso en oro de acuerdo con tu peso Dicho esto, se inclinó nuevamente, estiró sus dos brazos que estaban delgados debido a la gran responsabilidad sobre sus hombros Tomó con fuerza la mano de Benek Beilen y dijo con entusiasmo con lágrimas en los ojos La compañía dorada es el más poderoso de todos los grupos de mercenarios en esos Mientras el rey Cleón pueda ser rescatado del asedio del enemigo, definitivamente te lo pagará sin dudarlo El señor retiró su mano con frialdad y suavidad, pero no la retiró Su rostro serio comenzó a parpadear, lo que demostraba que había sido profundamente conmovido Su excelencia Gale El soltero Vaspoter habló a tiempo para aliviar al viejo caballero serio de su vergüenza y dijo con voz profunda El señor escribió una carta sobre el sufrimiento que ha sufrido su país y se la pasó a Ari Striclan, el líder de la compañía dorada Por eso está aquí En cuanto a la remuneración del grupo dorado, se acordará según su promesa Cuando termine esta reunión, ustedes dos podrán firmar un acuerdo de inmediato Por ahora, escuchemos los planes del Gran Cal para la guerra en Slaversvay Dicho esto, el soltero dirigió su mirada hacia el mayordomo sentado a un lado Ofer se levantó y se acercó Gale se estremeció involuntariamente y deliberadamente giró la cabeza, sin atreverse a mirarlo Los ojos ávidos de guerra de los señores de la guerra Dobdraki lo siguieron hasta que llegó a la plataforma alta en el centro de la sala Ofer se paró en el escenario con las manos cruzadas frente a su abdomen Levantó sus ojos orgullosos y dijo en voz alta con un aura majestuosa y solemne Cuando se leyó el nombre de cada distrito pastoral de los diez mil hogares, los representantes supervisores de los mil hogares bajo su jurisdicción se emocionaron mucho y estallaron en fuertes aplausos de la audiencia Sin embargo, la aparición de Huesquo y Hueshebe desconcertó a todos y provocó discusiones entre miles de otros hogares Debido a que estas dos áreas están algo alejadas de Slaversvay, nadie se atreve a oponerse abiertamente a la decisión del Gran Cala Ofer agitó sus manos vigorosamente y gritó para reprimir el caos en la audiencia, recordando a todos que este no era un lugar para hacer ruido, y luego explicó En esta guerra de la bahía de los esclavos, avanzaremos en tres direcciones En el medio, Cal Mengo dirigió personalmente a los jinetes sangrientos a marchar desde la Ciudad Santa Suministraron suministros en Jalicama y Wano y movilizaron a 20.000 jinetes de élite locales para acompañarlos hacia el sur El jefe Mosso dirigió 10.000 jinetes Marchando hacia el oeste desde el azar, llevando suficientes suministros y equipaje, unieron fuerzas con el Gran Cal en el paso de las montañas pintadas y atacaron Leereen directamente El ejército de derecha es Weisk-Bowano bajo el mando del comandante Corsoro Su objetivo es acosar a Volantis y obligar a la flota de Volantis a dividir sus fuerzas y avanzar hacia el norte A la izquierda está la casa BSB bajo el control de Arsa Pasarán por el camino de arena, entrarán en el páramo rojo, marcharán hacia Karp, saquearán el gremio de comerciantes en esa ciudad e interrumpirán su sistema de mando y defensa Después de escuchar estas palabras, algunos de los supervisores que tenían opiniones se quedaron callados Y algunos de los supervisores pensaron por un momento, pero sus caras todavía estaban apagadas y serias, y comenzaron a gritar Un representante de la gerencia de Wugia Samui subió al escenario enojado Con su única mano levantó su trenza llena de cascabeles y se la mostró a Ofer Sus ojos rojos emitieron una mirada severa Miró al oficial de asuntos y gritó en voz alta ¿Se ha olvidado el gran K.A. del campamento del mar plateado? Mira, mira Wugia Samui somos todos personas como yo Fuimos nosotros, los viejos, quienes atacamos el río Under Current y derrotamos a Kor Las personas que atrajeron al ejército de Drogo en la orilla sur del río Balamair finalmente interceptaron su escape Fuimos nosotros, la guerra de unificación Avanzamos sin parar hasta el final, directamente a través del corazón del mar Dothraki Y matamos a casi la mitad de los hombres y los caballos Fuimos los primeros en lanzar el ataque Fuimos nosotros quienes asaltamos para apoderarnos del mar de plata Y fuimos nosotros quienes finalmente tomamos la decisión final y derrotamos el a la izquierda del enemigo Ahora, somos inútiles Ofer giró la cabeza a regañadientes y miró al líder con los mismos ojos rojos De un vistazo, se dio cuenta de que el rostro curtido de la otra persona era casi tan viejo como el suyo Las lámparas apagadas iluminaron al veterano Su rostro lleno de cicatrices también se reflejaba en su casco Podía entender las quejas del líder Por no hablar de los 50.000 hogares de la izquierda Solo entre los 50.000 hogares de la derecha Dos ya estaban involucrados en la guerra contra Iván y dos más estaban a punto de comenzar los preparativos para la guerra Solo Uji Asamui, que se encuentra en el mar de plata, está rodeada por otras 4-10.000 familias en el ala derecha No son necesarios para conquistas desde todas las direcciones y no pasarán por allí en la expedición hacia el oeste Es decir, a menos que lleguen a Dothraki Es un momento de vida o muerte, de lo contrario, nunca más tendrán la oportunidad de participar en la guerra en esta vida Por supuesto, comprender es comprender Ofo no aceptará pedir ayuda a Menje en su nombre Porque tiene muy claro este asunto y es el movimiento intencional del Gran Kaya No respondió directamente a la pregunta del líder Manco Pero dijo en un suave tono de alivio Viejo, no te enojes Todos hemos estado siguiendo a Kalmengo desde el río Sagan Eres mayor que yo El Gran Kal todavía era un guerrero, así que tú eres su guerrero Incluso si no hay nadie en el Ciudad Santa como tú en Baez Dothraki Al ver que el rostro de la otra parte mejoró rápidamente después de escuchar estas palabras Ofo comprendió de inmediato que estos líderes eran representantes enviados a la Ciudad Santa por sus respectivos hogares Si no se levantaban y luchaban por oportunidades, no podrían ceder el paso a otros líderes cuando regresaran Los líderes y miembros de la tribu explicaron Es solo que la situación de la persona frente a mí es un poco especial Sin embargo, una vez que se obtiene la antigüedad Otros no se levantarán ni causarán problemas Y no serán criticados después de su regreso Después de todo, no hay nadie a cargo de Wohia Samui Aprovechar la oportunidad Después de pensar en esto con claridad El corazón apesadumbrado de Ofer se relajó mucho Exhaló suavemente, se inclinó hacia el oído de la otra persona y le susurró Viejo, por favor ponme cara y no agaches la cabeza con tristeza Haré un acuerdo con el erudito Vaspoter y él te proporcionará un vestido nuevo Será lo suficientemente hermoso como para que lo use un rey sinvergüenza Además, no lo olvides, entre la gente de Wohia Samui, hay cientos de hogares que no tienen algunos niños de servicio como jinetes de sangre Yo soy el líder de sus mil hogares, y sus padres están observando desde el cielo No siempre ignores a los hijos de los viejos por tus propias razones egoístas El líder Manco estaba bastante feliz al principio y hoy se sintió un poco impulsivo Pero después de escuchar el último párrafo, su rostro se puso pálido, miró a Ofer y dijo con voz profunda Chico tacaño, quédate tu ropa nueva No quiero que mueras como un mendigo Has recibido tantas recompensas de K y todavía usas ropa vieja No es de extrañar que alguien te haya dado un par de pantuflas Después de decir eso, ignoró la fea mirada de Ofer, se dio la vuelta y caminó de regreso Sin embargo, él y el empleado todavía tenían un entendimiento tácito y fingieron estar abatidos, como un lobo derrotado Los mayordomos que se estaban preparando para unirse a la pelea solo pudieron sentarse cuando vieron esta situación El líder Manco quiere luchar por Mongo porque puede comprender la situación de Wugia Samui Este es el cuidado del Gran Cal por sus antiguos subordinados Permitiéndole sentarse en la zona pastoral más fértil y exuberante del mar plateado del mar Dothraki Permitiendo a los 4-10.000 hogares de la la derecha proteger su seguridad Y permitiéndoles estar más cerca de los niños que se unen a la guardia de sangre de la ciudad santa Cerca Pero es precisamente por eso que se muestra aún más reacio Dothraki no tiene la tradición de proteger a los ancianos, los niños y los discapacitados Lo que puede generar críticas a Mongo Así que la próxima vez se pondrá de pie y deberá luchar por el Gran Cal Luchando por la vida, hasta la muerte Al mismo tiempo que se celebraba la reunión de la ciudad santa En el lado norte de las colinas Giscar y en Slaversvay Varios hombres con capas caminaban junto al sinuoso río Worm por la noche Partieron de Astapor, siguieron el curso del río y se dirigieron hacia las montañas orientales Para evitar a los exploradores errantes, no se atrevieron a montar a caballo y sólo pudieron optar por caminar Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, su ritmo también disminuyó y su cansancio físico les hizo sentir que el aire aquí no era apto para respirar Finalmente se detuvieron y uno de los hombres con capa negra jadeó No podemos seguir así, necesito descansar Al menos bebe un poco de agua primero, me muero de sed Mientras decía eso, se quitó la bolsa de agua que colgaba de su cintura y bebió varios sorbos seguidos Otro hombre con una capa marrón se adelantó apresuradamente para detenerlo Tomó la bolsa de agua en su mano e indicó a todos que bebieran agua en pequeños sorbos para salvar la fuente de agua insuficiente Al ver esto, los demás hicieron lo mismo y bebieron sorbos El agua es fuente de vida No sólo les quitó la sed, sino que también pareció darles nuevas fuerzas Aunque estaban parados junto al río Worm y el agua era muy clara y fría, no se atrevieron a beberla directamente con las manos El síntoma más común después de beber agua cruda del río fue un estrangulamiento repetido e inexplicable alrededor del ombligo Dolor Después de beber el agua, todos enroscaron con cuidado la bolsa de agua Se sentaron junto al río y se dieron fuertes palmadas en las piernas para liberar el dolor en los músculos Mientras contemplaban el entorno tranquilo y vacío Uh, el río es como una cinta plateada sin final a la vista, enrollándose alrededor de la tierra Parece que cada extremo que se extiende es tan ilimitado Supongo que aún no te has perdido, ¿verdad? Dijo el hombre de la capa negra y se acostó con la cabeza sobre un árbol muerto y podrido Su pronunciación en alto valirio, excepto por la ligera falta de algunas palabras en la jerga local y el dialecto Es básicamente la misma que la de otros Todo ello mezclado con una voz espesa como un grudido Mientras sigamos este río, podremos llegar hasta las montañas Giscari Alguien respondió en voz baja Eso no es problema Al menos todavía puedo caminar El hombre de la capa negra se quitó la capucha que le ocultaba el rostro, respiró hondo y dijo con voz profunda El aire aquí me resulta muy incómodo Parece opresivo y estancado No sé cómo Me recuerda al templo de Otraki del profeta Estuve encarcelado allí por un tiempo Era un lugar grande, pero estaba oscuro y lúgubre El sol nunca brillaba Mirando hacia adentro, parece como el campamento base de algún demonio oscuro No te imaginas que muchas mujeres hayan vivido allí durante mucho tiempo Pero a mí me resulta imposible quedarme allí por un tiempo Sí, esta persona es Bono, el oficial de inteligencia designado por el propio Mongo Ha estado a la altura de las expectativas del Gran Ká Es muy bueno disfrazándose y es apto para participar en trabajos de inteligencia Observó atentamente los hábitos y costumbres del pueblo hit Y no dudó en cortarse las trenzas que los dotraki consideraban vida Se tiñó el pelo de rojo oscuro, el color más común en la zona Y utilizó un peine y cera para peinarse Peinarlos hasta formar cuernos Ir Luego, comenzó a trabajar duro para practicar el alto valirio Corregir su acento e insistió en exponerse al sol abrasador todos los días Ya sabes, si no hay cobertura, los hit solo se atreven a salir al atardecer Su piel bronceada pronto se oscureció a un color más oscuro Haciéndolo casi igual a los del mestizo hit de clase baja Se convierte en el mayor dramaturgo de esos, un verdadero hit Bono se exigía mucho a sí mismo y era aún más despiadado con sus enemigos Hizo grandes cosas en Slaversvay En ese momento, la rebelión de esclavos de Astapor había sido derrotada por Yunkai Y Meherén acogió a muchos refugiados de Astapor fuera de la Alianza Todas estas personas son personas libres Pero el campo de refugiados temporal está custodiado por un ejército de defensa de la ciudad compuesto por esclavos Debido a la brecha de estatus y al frecuente robo de alimentos Existen muchos conflictos entre las dos partes Durante una celebración religiosa en toda la ciudad Bono sobornó al oficial de defensa de la ciudad y fácilmente condujo a la gente al campo de refugiados Aprovechando los guardias vacíos, se vistió como un espadachín esclavo y llevó a cabo una masacre Alegando que era para ahorrar dinero para los preparativos activos para la guerra Alimento Esta provocación provocó con éxito un caos en la ciudad, provocando numerosas víctimas Por esta razón, los dueños de esclavos de Meherén tuvieron que retirar a los lanceros de élite Que se dirigían a Astapor para sofocar el caos Después de que terminó la agitación, Bono dejó Meherén con calma y continuó hacia Astapor Fue en ese momento cuando conoció a sus compañeros Estas personas también son esclavos rebeldes, pero son seguidores de otro líder, George Son los muertos en la batalla del río Worm y los vengadores que salieron del río Styx Se hizo un silencio sepulcral junto al río Las palabras de Bono hicieron que todos guardaran silencio Cada esclavo parecía tener un pasado doloroso que era insoportable recordar Al ver que nadie le hablaba, miró al hombre de capa marrón que contaba la comida seca del paquete Y le preguntó No puedo imaginar cómo serán las montañas Giscari que estamos a punto de ver Supongo que no habrá nada para comer en decenas de millas ¿Todavía tenemos suficiente comida seca? No es suficiente El hombre de la capa marrón miró con gran pesar los restos de comida seca y respondió Esto probablemente solo fue suficiente para medio día, y luego no quedó nada No logramos asesinar al carnicero, y cuando escapamos Cada uno de nosotros solo tenía unos pocos trozos de pastel de trigo con nosotros Y todo lo demás estaba dejado atrás Sacó algunos trozos completos de comida seca y los distribuyó a todos Dejando solo algunos fragmentos para él Cuando caminó hacia Bono, le entregó las tortas de trigo y respondió a lo que acababa de decir Las cabañas de los barcos de esclavos, las jaulas de hierro del coliseo y los campos de refugiados que sufren la peste Creo que no importa donde estén, son más insoportables que el lugar que mencionaste Bueno, será mejor que decidamos a dónde ir primero Bono extendió la mano para tomar el pastel de trigo y cambió de tema con una expresión de vergüenza en su rostro Ya está muy brillante En ese momento, de repente descubrieron una luz dorada que aparecía en la cima de la distante cordillera Era la luz del sol despertando después de una noche de sueño El hombre de la capa marrón se quitó la capucha, dejando al descubierto el cabello rojo y negro exclusivo de los hit Se tapó los ojos con las manos, miró hacia el oriente y dijo Seguimos recto en la dirección donde sale el sol Quizás cuando suba hacia el cielo, podamos entrar en las montañas Giscari Después de que el equipo partió, Bono descubrió que el lugar estaba en realidad mucho más lejos de lo que imaginaba El terreno seguía subiendo y cada vez había más rocas en la superficie A medida que avanzaban, el cielo se volvió cada vez más brillante Y pronto vieron aparecer un muro de piedra frente a ellos Esta era una extensión de las montañas en la distancia La superficie de piedra de color marrón rojizo estaba desnuda Sin ningún signo de plantas ni rastros de tiempos antiguos Los restos de la vida Hay una serie de terrazas similares en la pared de roca A juzgar por su forma accidentada Probablemente se trate de una maravilla natural formada por grietas de rocas o erosión por lluvia Más arriba, hay un espacio abierto sin nada encima Solo unas pocas malas hierbas creciendo en él Y un viejo tronco torcido que permanece allí Que parece un hombre estirándose al sol Anciana Vamos arriba El hombre de la capa marrón dijo alegremente Hasta pues solo un lugar de reunión para un grupo de traidores Esta es la verdadera ubicación del ejército rebelde esclavo Bono y su equipo subieron las empinadas escaleras con la cabeza gacha Después de mucho tiempo, finalmente llegaron a la cima de la pared de roca Justo debajo del viejo tocón del árbol Luego, saltaron al claro con todas sus fuerzas Bono jadeó en busca de aire y se giró para mirar hacia el oeste Solo entonces se dio cuenta de que solo había caminado a lo largo del río Pero una distancia de entre 4 y 5 millas Como el camino era accidentado y peligroso Tenía la ilusión de haber recorrido un largo camino Pero estos ya no son importantes Abrió los brazos, sintiendo el viento fresco y el aire limpio y fresco bajo el sol Y alabó, mirándolo desde un lugar alto Casi siento que me voy a enamorar de este lugar Gracias por tu apreciación Una voz extraña vino detrás de todos Sin embargo, será mejor que no tomen una decisión apresurada Aunque la voz era suave, era tan desagradable como la dura fricción del metal Bono inmediatamente apretó la daga en su cintura y se giró con cautela Descubrió que se enfrentaba a un rostro extremadamente inusual El hombre se veía muy fuerte, sin pelo, una cabeza muy grande que parecía no tener cuello Y un rostro muy pálido, cubierto de una especie de escamas grises Es difícil deducir si lleva algún tipo de ropa garis musgo o si es su piel Pero al menos es seguro que el rostro pertenece a un cuerpo humano En ese momento, lo que más llamó la atención de Bono fue el par de ojos Porque esos ojos profundos lo miraban lenta y seriamente Las pupilas eran de color negro oscuro con una luz dorada en el medio Cuando la gente ve estos ojos por primera vez Sentirá que parece haber un pozo antiguo sin olas, lleno de sedimentos de la antigüedad Sin embargo, la superficie del pozo refleja las ondas de la realidad Al igual que la luz del sol brillando en las aguas profundas del lago Sentir Al ver que todos los demás se acercaron para saludar a este hombre Bono todavía no bajó la guardia, pero ya no estaba preocupado Solo sintió curiosidad ante la mirada de esos ojos Por lo que tomó la iniciativa de preguntar ¿Quién es su excelencia? Al escuchar la pregunta de Bono Una fuerte sospecha apareció inmediatamente en los ojos blancos y negros del hombre Que parecían ser algún tipo de cautela No fue hasta que el soldado rebelde con una capa marrón le susurró algunas palabras al oído Que el hombre de aspecto extraño asintió y respondió en voz baja y ronca Ya veo, ahora solo la gente fuera de Astapor no me reconocerá Mensajero Dothraki, bienvenido a tu llegada Soy pastor, así es como me llaman todos los demás Y algunas personas me llaman George ¿Pastor? Espera George Bono preguntó sorprendido ¿Qué está pasando? ¿No moriste en el río Worm? Según mi investigación, aunque fue la conspiración de Cleón el carnicero La gente de Astapor si vio tu cuerpo Te construyeron una estatua Además, ¿cómo te volviste así? Hey George sonrió fríamente y respondió Esto llevará mucho tiempo De repente, sus ojos se volvieron muy confusos Como si hubiera caído en una terrible ilusión E incluso se mostró un poco incoherente ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, déjame pensar en ello Déjame pensar en ello Mientras murmuraba palabras que otros no podían entender Él caminaba en círculos Su voz se volvió más urgente Y su velocidad en círculos se hizo cada vez más rápida Los soldados rebeldes que estaban a su lado rápidamente Dieron un paso adelante para detenerlo El soldado de la capa marrón miró al otrora sabio y sabio líder Y le explicó a Bono con una expresión triste en su rostro Los Matalis fueron los primeros en descubrir al sacerdote Intentaron transformar a George en un monstruo Y dárselo a la ballena amarilla como regalo Para poder obtener una gran recompensa Del hombre más rico de Yunkai Bono ha estado en Slaversvay durante algún tiempo Y sabe mucho al respecto Matalis es un aliado de Yunkai Alguna vez fue una ciudad rica y gloriosa Durante el día del juicio final de Valeria Aunque la ciudad no resultó dañada por el desastre Los bebés recién nacidos nacerían con deformidades Los monstruos, dicen algunos, son causados por algunos malvados experimentos de magia de sangre que realizaron En resumen, la gente lo considera un lugar malvado y siniestro La ballena amarilla es el nombre respectivo que los forasteros llaman al dueño de esclavos Yazan Zokuagazi Se dice que es el hombre más rico de Yunkai y tiene una gran influencia Tiene un par de ojos amarillos y le gusta usar una toca de seda amarilla con borlas doradas Está gravemente enfermo y demasiado gordo para mantenerse en pie Está obsesionado con coleccionar monstruos y, a menudo, compra esclavos deformes para enriquecer su colección Si alguien puede hacerlo feliz, será recompensado con creces Esta información pasó por la mente de Bono como un relámpago Antes de que pudiera hablar, George empezó a murmurar palabras como oraciones Dijo que nadie quiere ser propiedad de otra persona Dijo que nadie da voluntariamente su vida a otros Dijo que la esclavitud es un mal absoluto Desde el río Rorny hacia el este hasta las montañas de huesos, la esclavitud ya no existe Legal, dijo que si hay una persona que es irrespetuosa, y todo el pueblo debe luchar juntos contra este delito Lo estamos esperando, y ahora lo necesitamos aún más Todos escucharon este murmullo en silencio Era muy extraño que en esta situación inexplicable, en realidad se sintieran extremadamente a gusto Poco a poco, los ojos de George se volvieron más brillantes, como si de repente volviera la realidad Hizo una pausa por un momento, miró fijamente a Bono e hizo un sonido bajo, como el vibrato de algún tipo de instrumento de metal De hecho, han sucedido muchas cosas durante este periodo Incluso si hablo rápido, me temo que tomará mucho tiempo Pero antes de eso, por favor dígame la posición de Dothraki, o en otras palabras, ¿cuál es su posición? ¿Qué lado? Bono estaba muy preocupado por la situación del pastor Desde su perspectiva, George a veces se encontraba medio dormido, lo que debe ser causado por algunos encuentros devastadores Pero después de mencionar los aspectos que más preocupan a la otra parte, como el levantamiento de los esclavos La persona centrará su espíritu y su voluntad en ello y se comportará con mucha sobriedad Ya sean soldados rebeldes esclavos o sus líderes, el deseo de libertad de estas personas ha superado con creces su imaginación Con estos pensamientos en mente, Bono dudó en hablar Todavía no había recibido instrucciones del gran Kaya Por un momento, no supo cómo responderle a la otra parte, y todas las palabras que había preparado de antemano fueron inútiles Bono permaneció en silencio durante mucho tiempo, su cerebro trabajando rápidamente Finalmente, abrazó su cuello con ambas manos, levantó la vista y dijo Sir George, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué quiere decir con la posición Dothraki? Al escuchar esto, los soldados rebeldes que odiaban especialmente al rey Cleón gritaron con fuerza Por supuesto que estamos del lado del señor Priest Él es el presidente del parlamento elegido por todo el pueblo de Astapor El carnicero es simplemente un traidor Es sólo una lucha política, pero tú eres el perdedor El soldado fue interrumpido por Bono antes de que terminara de hablar No le importaba la luz de enojo que brillaba en los ojos de los soldados Miró a George con cara seria y dijo solemnemente Los ladrillos y la sangre hicieron a Astapor, los ladrillos y la sangre hicieron a su pueblo En mi opinión, ni los dueños de esclavos, ni Cleón y su excelencia son gobernantes calificados Deberías ir y comprobarlo por ti mismo Cada pirámide de Astapor se está convirtiendo en un campamento militar Las mentiras de muerte están por todas partes en las calles y callejones Hay poca comida en las tiendas, pero están llenas de esclavos que han obtenido la libertad Pero están muriendo de hambre George todavía estaba en silencio, pero Bono notó que incluso si condenaba al sacerdote Podía conmover a la otra parte siempre y cuando expresara su disgusto por Cleón Y su simpatía por la gente de Astapor Entonces continuó ¿Qué puesto pueden tener los Dothraki? Nunca me has dado ningún puesto Has elegido la oportunidad Antes del levantamiento, ¿consideraste pedir ayuda al gran Cal? Después de ocupar Astapor, ¿qué hiciste? Que un carnicero, un gladiador y un sacerdote formen un consejo autónomo para tomar el poder del pueblo ¿Tienes miedo del gobierno de los Dothraki? Mataste a todos los dueños de esclavos y a la mayoría de los nobles Capturaste a sus hijos, entrenaste a nuevos inmaculados y cortaste el camino para las conversaciones de paz En este momento, todavía no pensaste en usarlos para retrasar el tiempo y pedir ayuda a los Dothraki Tal vez pensaste que podrías conquistar la bahía de los esclavos por tu cuenta De hecho, sin nuestro apoyo, ¿hasta dónde pueden llegar los rebeldes? Además de esto, no lo sé No sé qué pasó con el sacerdote Solo sé que Cleón tiene ahora el estatus más alto en Astapor Al ver que el líder George aún no daba respuesta, el soldado rebelde vaciló un momento y dijo con evidente inquietud Estas son todas las malas acciones del carnicero Cleón Él es el cerebro detrás de todo Hace mucho tiempo, estaba espiando en secreto al poder y planeando una traición Sir George originalmente quería evitar que masacrara a los nobles Como dijiste, usó las conversaciones de paz para retrasar el tiempo y buscar el apoyo de los Dothraki Pero Cleón y sus malvados subordinados crearon mucho caos Difundiendo rumores viciosos de que algunas personas en el parlamento se confabularon con los dueños de esclavos de Yunkai Difamaron la reputación de los sacerdotes y nos obligaron a salir de la ciudad para luchar contra la coalición de Yunkai Con después de decir esto, el soldado rebelde se arrodilló Y para mostrar su sinceridad, imitó el modo de caballería y besó las botas de bono Luego levantó la cabeza y gritó Sir George nunca pensó en rechazar a los Dothraki El Gran Cal siempre ha sido nuestro pilar espiritual Era Cleón quien quería ser rey Quería tener su propia voz única Muchos soldados que anhelaban la libertad perdieron la vida No queremos que hasta por, que fue construida por nuestros antepasados con ladrillos y sangre Se convierta en una ruina de muros rotos y ruinas Por favor, no se quede de brazos cruzados y observe este acto cruel Por favor, basta, Gran Cal En ese momento, George se acercó, levantó al soldado rebelde, lo abrazó y caminó hacia el otro lado del espacio abierto, diciendo lentamente El Gran Cal enviará tropas, creo en su sabiduría, porque ayudarnos es ayudarnos a nosotros mismos Si no se detiene a la alianza Yunkai, los Dothraki enfrentarán el dilema de ser atacados por todos lados Nuestra dirección es la misma, señor Mientras decía, hizo una pausa, se giró, miró a bono con ojos amables y dijo Aunque la transformación del pueblo matadis ha hecho que mi memoria se desvanezca, sé que Cleón no tiene tanta previsión Solo quiere consolidar su trono Dado que el carnicero puede traicionar al parlamento, también puede traicionar a los Dothraki Tengo el presentimiento de que tal vez solo cuando lo pierda todo pueda realizar mi sueño de libertad Tal vez este momento haya llegado Si quieres elegir un portavoz de Slaversby para el Gran Cal, por favor ven conmigo Te lo mostraré Usted nuestra fuerza Pueden ser de alguna utilidad en el futuro Después de que George terminó de hablar, comenzó a avanzar en silencio Bono estaba un poco indeciso cuando vio esto No esperaba que este esclavo que nació sacerdote pudiera ver más allá de los hechos Sin embargo, rápidamente tomó una decisión y lo siguió de inmediato Lo más importante ahora es estabilizar al ejército rebelde que tiene delante La coalición Yunkai ya sería hasta por Antes de que se envíen las tropas Dothraki, Cleón no puede ser asesinado nuevamente Las luchas políticas no pueden ocurrir en la ciudad E incluso evolucionar hacia una guerra civil entre dos facciones Por eso siguió a esos guerreros hasta aquí En el otro extremo del espacio abierto Bono vio una empinada pendiente marrón frente a él George y otros ya habían comenzado a subir la empinada pendiente No se detuvo en absoluto y rápidamente los persiguió Las paredes de roca a ambos lados se hicieron cada vez más altas a medida que se hacían más profundas Extendiéndose hacia arriba Este camino en pendiente parecía ser un pasaje excavado en la montaña Cuando llegó al final de la empinada pendiente Notó que frente a él aparecía una amplia abertura Con una torre de madera a cada lado Como dos guardias gigantes Cuando George y otros se acercaron Cuatro centinelas Vestidos con armaduras sencillas cosidas con varios huesos de animales Se asomaron desde la torre con arcos y flechas en la mano Y se inclinaron ante todos Después de pasar las dos torres de vigilancia El frente poco a poco se volvió más verde Las ramas y hojas de los árboles de hierba brillaban con luz verde bajo el sol poniente Un chorro de agua fluía a lo largo de la hierba verde Y se acumulaba en un estanque de piedra entre los árboles Estaban aquí George rompió el largo silencio y señaló hacia adelante Siguiendo la dirección del dedo del sacerdote Bono vio primero una zanja y una valla Parecía que el ejército rebelde de esclavos estaba haciendo un buen trabajo en defensa De repente, se escuchó un sonido y un ritmo poderosos Miró con atención y una luz curiosa apareció gradualmente en sus ojos A medida que la escena y la contraseña se volvieron más claras Su mirada se volvió cada vez más intensa Vi un equipo con armadura de cuero y lanzas y escudos Marchando hacia adelante en una ordenada formación Sus pasos eran al unísono y gritaban Big al mismo tiempo Bono contó en silencio Unas quinientas personas En ese momento, el instructor que estaba a cargo del entrenamiento también vio a George, Bono y otros Él gritó Nos vamos a las Tapor, nos vamos a vengar Venganza Venganza Los soldados gritaron al unísono Este grito estaba lleno de un dolor desgarrador Haciendo que la simpatía y la bondad carecieran de sentido Y fue como un balda de agua helada vertida sobre el corazón de Bono Este es Bono, el libertador de esclavos y el mensajero del rey de Dothraki Vino aquí desde Baez Dothraki Algunas personas la llaman la ciudad del rey caballo Después de pasar por muchos peligros Él es el aliado de todos aquellos que luchan contra los amos de esclavos Mientras persistamos hasta el final Innumerables guerreros montados, altos y fuertes Se unirán a nosotros Que la gracia de Dios brille en vuestras espadas El pastor George pronunció un discurso inspirador Bajo la mirada entusiasta de los soldados Había otra vez esa expresión confusa en su rostro Como si estuviera en una terrible fantasía Pero esta vez, no confió sus preocupaciones y dudas a los soldados rebeldes Bono, que estaba acostumbrado a una vida en el campo de batalla Acababa de sobrevivir a una tormenta no hace mucho Sin las instrucciones del gran cara No se atrevió a expresar ninguna actitud ante el discurso del sacerdote Y se limitó a escuchar sin decir una palabra Pero a veces, no hablar no significa negarlo Tu apariencia simboliza algún significado La llegada del enviado de Otrati obviamente hizo que la declaración de George Pareciera más efectiva y elevó enormemente la moral en el campo Originalmente teníamos 8000 compañeros Casi la mitad de los cuales murieron en el río Worm Los otros compañeros fueron separados de nosotros Durante el cerco e interceptación de las fuerzas de la coalición Yunkai Entre ellos estaba uno de los líderes de nuestro consejo Y más de nosotros, compatriotas Hermanos y parientes de Volantis, Kirosh y todas las ciudades de Esos El sermón del pastor George continuaba Y Bono también aprovechó la oportunidad para observar la formación de los rebeldes Descubrió que eran 6 personas, lo cual era muy digno de mención Había 4 personas paradas frente a la cola, con largas espadas colgando de sus cinturas Todos vestían ropas de varios toros de leonado y marrón Parecían estar especialmente diseñados para ocultar sus huellas en las montañas Guiscari Llevaba guantes negros, su cabeza estaba cubierta por una capucha y su rostro también llevaba una máscara negra Solo los ojos que estuvieron expuestos no mostraron rastro de fluctuación Las dos personas restantes estaban rodeadas cada una por soldados rebeldes Vestidos con escamas de color cobre oscuro Uno de ellos tenía piel oscura, cabello rojo oscuro y un parche que cubría su ojo derecho Parecía arrogante y bestialmente codicioso Cuando vio a esta persona, Bono inmediatamente pensó en el pirata caprichoso Porque esta persona en modales y humor, es muy similar a esos astutos marineros El otro hombre era alto y de hombros anchos Su rostro estaba descubierto, pero no se podía ver ninguna expresión Había una cicatriz de color rojo sangre en su rostro Que se extendía desde la cuenta hueca del ojo derecho hasta su garganta Dejando solo cicatrices brillantes, brillantes y brillantes en su rostro El agudo ojo izquierdo todavía está intacto Parece que son huellas de zarpas de oso Bono adivinó en secreto De repente, su expresión cambió levemente y recordó el famoso campo de batalla de Astapor Era un lugar donde se realizaban actividades de entretenimiento Por ejemplo, los niños cubiertos de miel se batieron en duelo con osos hambrientos Los que observaron apostarían a favor de los osos ¿Qué niño se comerá primero? Realmente no sé si esto es desafortunado o afortunado Suspiró para sus adentros, su rostro volvió a la expresión que no mostraba emoción ni enojo Y continuó escuchando el discurso del pastor George Luchadores Gente que anhela la libertad Todos tenemos un futuro brillante Podemos aliarnos con el gran libertador de esclavos Dothraki y obtener libertad y paz Ahora, mira a tu alrededor, todavía quedan algunas caras familiares, que causaron todo ¿Este? Cleón Cleón el carnicero Los soldados rebeldes gritaron enojados al mismo tiempo Fue él, Cleón, quien incitó al pueblo de Astapor, alegando que el consejo estaba tratando de restaurar el gobierno de los dueños de esclavos Fue él quien obligó al consejo a luchar, pero después de que todos estuvieron rodeados, recuperó a sus inmaculados A la ciudad, fue él quien masacró al parlamento y se proclamó rey, controlando firmemente a la gente de la ciudad Nunca reconoceré el derecho del carnicero a gobernar El hombre con cicatrices en el rostro tomó la iniciativa y respondió en voz alta, y otros soldados rebeldes también gritaron Maldito carnicero George no habló de inmediato Escaneó todo el campo de entrenamiento, le dio a Bono una mirada muy significativa al final y luego gritó ¿De qué sirve maldecir al carnicero? El santo verde, el sumo sacerdote del templo de la Santa Gracia, está en la ciudad, y también hay innumerables personas en la ciudad Mientras Cleón controle hasta por, el destino de este tipo estará determinado Será favorecido por la gracia divina y aún no ha llegado su hora Además, según la inteligencia obtenida por nuestros soldados, Cleón debe estar involucrado con Yunkai Después de ver la poderosa fuerza y las tropas de la coalición de dueños de esclavos, ya estaba listo para rendirse al enemigo o regresar a los brazos de su amo Nunca nos rendiremos, los verdaderos combatientes rebeldes todavía están aquí y tenemos nuestra propia alianza El mensajero Dothraki Bono nos trajo buenas noticias El ejército de libertadores de esclavos marcha hacia el sur La mera sombra de esos ejércitos asustó a los lanceros de Meherén y los obligó a retirarse Bono seguía escuchando atentamente al principio, pero con el largo sermón de George, gradualmente relajó su vigilancia No fue hasta que las palabras del pastor cambiaron repentinamente y su nombre fue mencionado nuevamente que finalmente volvió en sí Pero ya era demasiado tarde, todo pareció congelarse Sintió que todo su cuerpo estaba entumecido y los músculos de su rostro se relajaron, como si se hubiera emborrachado instantáneamente con un alcohol fuerte Sus ojos comenzaron a volverse irreales y no podía decir nada, ni siquiera incapaz de controlar su propio cuerpo Nos encontramos con el enviado por casualidad en el río Worm No tuvimos tiempo de cuidarlo y le hicimos beber el agua cruda del río Los soldados rebeldes que acompañaron a Bono durante todo el camino se levantaron y explicaron presas del pánico El enviado parece sentirse un poco mal Llévelo a descansar rápidamente La expresión de George cambió repentinamente y se volvió muy extraña, con una extraña sonrisa en su seriedad Después de escuchar su orden, los cuatro hombres con capuchas, máscaras y guantes aparecieron frente a él A través del espacio entre sus cuellos, vio vagamente una escama que era igual a la cara de George Desde el día en que Bono se hundió en la oscuridad, ha estado aprendiendo cada día la historia y las funciones de varios venenos Debido a que se utilizan muchos venenos en Poniente y esos, circulan ampliamente y son infames en las ciudades libres La bahía de los esclavos y los gremios de asesinos e inteligencia Las solanáceas, la belladona y las larvas de mosca de la sangre Estos venenos extraídos de plantas o animales son relativamente comunes y pueden adormecer a las personas Un experto en venenos puede incluso controlar el momento de su aparición El sol siguió poniéndose y las sombras comenzaron a expandirse hacia adelante Pronto, todas estas inferencias y escenas desaparecieron de la mente y los ojos de Bono Dejando solo la voz del sacerdote aún sonando Es hora de retomar hasta por Los muros de Meereen caerán El fin de Yuncai está cerca Los rebeldes ganarán Nosotros ganaremos La fiebre está mejorando, pero todavía tengo resfriado, mareos Me sonó la nariz todo el día y dolor en las fosas nasales Estos síntomas se han vuelto leves, pero la tos se ha vuelto grave La tos es tan fuerte que la tráquea está a punto de salirse A veces incluso se siente como si se ahogara Recién ahora suelta, era la primera vez que tenía relaciones sexuales y ni siquiera tosí un par de veces La tos era peor que la fiebre Era un día claro y brillante y el sol se estaba poniendo Miles de soldados de caballería galopaban bajo el último rayo de sol, proyectando largas sombras hacia adelante La oscuridad se había tragado toda la hierba alta del prado Redujeron la velocidad al final del anochecer, se alinearon y galoparon hacia adelante, sumergiéndose en la intersección del cielo y la tierra Finalmente, finalmente llegaron al centro del mundo Aquí ha caído la noche, el sol ha desaparecido y los últimos rayos de luz brillan sobre la ciudad santa que tienes ante ti En todo el terreno ya no fuera de la ciudad, hay tiendas de campaña y hogueras cuidadosamente dispuestas Fuertes corrales para caballos, una gran cantidad de armas y lanzas colocadas en el suelo como un denso bosque Con el sonido de los silbatos y el mando de las luces, los miles de soldados de caballería se fundieron en el océano como una fina corriente Bajo el soplo del viento nocturno, la luz del fuego se balanceaba y los centinelas con armaduras ligeras patrullaban de un lado a otro con arcos y flechas en la mano Aunque había tantas tropas reunidas aquí, todavía no había caos y parecía muy organizado A excepción de los peces gordos de la corte de Otraki, nadie sabía cuánta caballería había frente a ellos En esta oscuridad, ni siquiera los mejores espías escondidos aquí pudieron calcular el número exacto Solo podían juzgar por el impulso del ejército que había al menos 20.000 personas Lo que más sorprendió a los espías fue la velocidad a la que se estaba reuniendo el ejército de Otraki En sólo cinco puestas de sol, los pastores de la zona pastoral de Vaisdotraki se pusieron armas y armaduras de cuero caseras y se transformaron en terroríficos guerreros rugientes Bajo el liderazgo de sus respectivos líderes de mil hogares, condujeron los caballos Desde el pasto a más de cien millas de distancia, corrimos hacia la ciudad santa En ese momento, alguien tocó la bocina y el sonido de la bocina resonó en la plalera Otros cuernos respondieron y el campamento inmediatamente encendió antorchas como estrellas De repente, un majestuoso sonido de trompeta vino de la ciudad santa, que parecía provenir del palacio del rey Las trompetas ondulantes se fusionaron en una, flotando en el cielo, constantemente De esta manera, el gran Ka abandonó la ciudad y se preparó para entrar al campamento militar en las afueras de la ciudad Cuando apareció su figura, los líderes inmediatamente cabalgaron hacia la puerta de bronce de los caballos para encontrarse con el rey Mongo y Daenerys caminaron uno al lado del otro No se dieron cuenta de que mucha gente sonreía al verlo Khaleesi montaba un enérgico pony plateado y el gran Kal montaba un alto caballo rojo Los dos forman un contraste muy fuerte En ese momento, la rugiente caballería vitoreó con voces heroicas El gran Kal El gran Kal Luego alzaron la voz y cantaron villancicos Tú te elevas en el cielo, oh sol de la vida, hermoso, grande, radiante, alto en el cielo Tu luz abraza tu tierra, y seguimos a tus caballos mientras saltas hacia el oeste, la tierra negra como la muerte Ka, nacido de la justicia y la bondad, el único verdadero rey del mundo, el maestro de todos los Dothraki, el eterno Mongo, es la vida La gente vive gracias a ti, tú te levantas, nosotros vivimos, tú caes, nosotros morimos En medio de esta abrumadora fuerza militar, Menje conversó cordialmente con los líderes, contando las leyendas de la ciudad santa, o escuchando las historias de sus áreas pastorales y tribus, así como sus grandes logros en el pasado Daenerys simplemente lo siguió con una sonrisa En el rostro, escuchando los villancicos cantados por la caballería sin decir una palabra La pronunciación del idioma Dothraki era más poderosa que la pronunciación del valirio, lo que la hizo sentir como si me estuviera hirviendo la sangre Cuando cayeron los sonidos persistentes de la caballería, Menje sonrió Infló su pecho, levantó su látigo y galopó Mongo, Mongo Mi rey, mi rey, el sol naciente Escuchó la alegre llamada que sonaba como un maremoto, miró fijamente la larga fila de soldados bajo su mando y gritó en voz alta Siento que han pasado muchos años desde que solté mi caballo en la montaña sagrada Soldados, me siento satisfecho cuando vuelvo a ver vuestros rostros familiares e impávidos Todo lo que habéis hecho por mí no me deja nada más que pedir Estoy listo para otra gran conquista contigo y los valientes hombres que están conmigo Guerreros, guerreros Dothraki, continúa siendo leal a mí y sigue mi estandarte Porque contigo, todo el mundo será conquistado Incluso los enemigos del mundo están unidos y no tienen fuerzas para enfrentarnos La noche es como fieltro, la tierra duerme, los lecheros duermen con la cabeza cubierta en las casas de piedra Han perdido el honor, los caballos están fuera, y los leones los muerden, se lavarán y vestirán Levantarán las manos alto, gatea por el suelo, alaba tu valentía Deja que juntos llevemos adelante el honor de Dothraki y registremos nuestros grandes logros en la historia Guerreros, las estrellas en el cielo los miran por encima de sus cabezas y millones de personas los bendicen detrás de ustedes Son valientes e invencibles, decididos e invencibles Dothraki, considera en este mundo su hogar ¡Viva los Dothraki! ¡Viva el gran Kal, viva los Dothraki! Gritó la caballería, alzando sus brillantes cimitarras Sus voces fueron suficientes para mostrar su fanatismo, y sus rostros emocionados, locos y feroces hicieron que los extranjeros presentes se sintieran sumamente asustados De esta manera, Mengge entró al campamento rodeado por los líderes mientras los soldados vitoreaban y observaban La noche es cada vez más profunda y las cimas de las montañas orientales están cubiertas de estrellas El más brillante es el cometa rojo que los Dothraki llaman estrella sangrante Su cola se hace cada vez más larga y parece una espada roja ardiente recién sacada de la fragua Vuela hacia el sur y su luz se vuelve cada vez más brillante, casi mezclándose con todo el cielo El mundo está acostumbrado desde hace mucho tiempo a su brillo Bajo la noche roja del crepúsculo, en el centro del campamento, en un terreno relativamente alto y ancho, estaba el campamento de los jinetes de sangre Muchas tiendas rodean una imponente tienda blanca ornamentada, que es la residencia del Gran Kal Un grupo de jinetes de sangre que visten armaduras pesadas y cuyos rostros son invisibles están vigilando frente a la tienda Un guardia de la alianza de sangre llamado Baiyu, que llevaba una bola de cola de caballo, vio a la multitud surgir e inmediatamente condujo a la gente a caballo para saludarlos Mengge dejó de hablar con los soldados y caminó lentamente por el campamento Finalmente llegó a la tienda del rey Desmontó y el jinete de sangre tomó las riendas y le abrió la puerta de la tienda Al ver todo preparado en el interior, asintió con satisfacción, pero dudó por un momento y no tomó ninguna medida de inmediato Se giró, miró a los guerreros que todavía lo miraban como estatuas, agitó las manos, sonrió y dijo en voz alta Incluso si agotamos todas nuestras fuerzas, no podremos volar a Slaversvay No mencionemos esto ahora Pasemos la noche temporalmente en la Ciudad Santa esta noche Al menos pasemos la noche en paz Regresemos Feliz Festival del Medio Otoño No compré un boleto para regresar a la ciudad el 1 de noviembre, así que regresé con mis amigos El tráfico era tan denso que no llegamos a casa hasta las 6 de la tarde Les deseo a todos un feliz festival del medio otoño y unas felices vacaciones En el gran campamento en las afueras de la Ciudad Santa Dothraki, la tienda del mayordomo Ofer estaba iluminada con velas Y solo se proyectaba una luz muy débil a través de la ventana En ese momento, un guardia jinete de sangre irrumpió apresuradamente en su campamento y gritó Despierte, despierte, su excelencia Ofo ¿Qué está sucediendo? Ofer despertó de su profundo sueño y preguntó dubitativo Levantó la cabeza y miró hacia la puerta Afuera todavía se veía oscuro, casi igual que cuando se quedó dormido, pero notó vagamente que el aire parecía volverse muy pesado, como si se avecinara una tormenta El gran calte busca Su excelencia, el tiempo no espera a nadie, actúe rápido Ofer finalmente recuperó el sentido de su confusión, se puso algo de ropa y salió corriendo En ese momento, toda la pradera todavía estaba rodeada de oscuridad, y todo estaba envuelto en negro y rojo, como si todo hubiera estado manchado de sangre En el cielo sobre nuestras cabezas, unas miserables nupes oscuras seguían al cometa rojo, dirigiéndose hacia el sur como la garra del diablo Desparramar Ofer parecía haber llegado un poco tarde Cuando entró en la tienda del rey, el soltero Vaspoter estaba hablando con Momo También había un mensajero junto a él Su vestimenta y apariencia eran diferentes a las de los Dothraki También notó que muchos mayordomos se reunían a ambos lados de la tienda, susurrando Los rostros de todos parecían extremadamente feroces e irritables, y algunos incluso mostraban expresiones locas y feroces Con el corazón apesadumbrado, caminó hacia el trono del rey El gran Kal, Kart, vino del mar El lenguaje Dothraki del mensajero con un acento diferente llegó a oídos de Ofer El método de pronunciación era más suave y emocional que la pronunciación Dothraki Sin embargo, sus palabras le dieron al empleado un escalofrío en el corazón y no pudo evitar chillar Un escalofrío El ataque comenzó al atardecer hace nueve días Desde el río Escazadán en el norte de Reduastelán, vi la flota de Kart avanzando lentamente río arriba y convergiendo gradualmente en Zara Corrí toda la noche y los vi destruir la ciudad de Zara Ahora, este ejército aterrador ha cubierto en llamas la tierra entre Zara y este lugar La guerra ha comenzado Después de escuchar la narración del mensajero, Ofer se detuvo y miró al gran Ka'a sin comprender Vio a Menje sentado en silencio, sin expresión en su rostro Después de un rato, finalmente habló Nosotros y los kartianos finalmente nos encontramos Sus ojos escanearon lentamente a todos en la tienda y luego dijeron Esta será Esos, la guerra más brutal de la época, y se perderán muchas cosas Las palabras de Menje fueron muy tranquilas y bajas, pero atrajeron la atención de todos en la tienda Todos podían sentir una intención asesina desde la paz No necesitamos pensar más en eso, iremos hacia el sur a toda velocidad por el camino más corto Después de decir eso, miró al oficial de Asuntos Ofer que acababa de detenerse y finalmente preguntó ¿Huesle Coser ha preparado suficientes suministros? Si queremos hacer todo lo posible, debemos viajar con poco equipaje y solo llevar suficiente comida y agua para llegar allí Ya nos hemos preparado para este momento Cada zona pastoral de Wanu tiene suficientes reservas de guerra Ofer respondió No importa si vas al sur o al oeste, hay una estación de suministro completa en la plalera Puedes intentar reducir la carga tanto como sea posible Soporta la carga y corre lo más rápido posible Menje bajó del trono, se volvió hacia Noat, que estaba a un lado, y le dijo Da la orden y comienza a reunirte de inmediato No hay necesidad de esperar a que haya tropas retrasadas, todo el ejército está enviado No se detuvo y siguió caminando hacia adelante Los mayordomos lo siguieron en dos filas y salieron juntos del campamento Sonó la trompeta en la tienda del rey, y una respuesta ensordecedora vino del campamento en la ciudad santa Sin embargo, para los oídos de los interesados, estas trompetas no parecían tan claras y majestuosas como sonaron anoche En esta noche pesada y oscura, parecen haberse vuelto muy aburridos, con un toque de sangre Ofer, me voy Menje se volvió hacia el oficial de asuntos, se quitó la insignia del caballo al galope que colgaba de su pecho Se la puso a la otra persona y dijo con seriedad Te destituiré de tu puesto Ahora eres la mano del rey Permanecerás en la ciudad santa y gobernarás a los súbditos en mi lugar Pero, pero, car Ofer tartanudeó algunas palabras, pero no dijo nada Apretó los puños, tomó una decisión y ya no dudó más Se llevó las manos al pecho, se arrodilló sobre una rodilla, bajó la cabeza solemnemente y dijo Te ofrezco mi lealtad y mi vida, gran cal Mongo asintió y personalmente dio un paso adelante para ayudar a Ofer a levantarse El coraje de la gente no fue menor que el de cualquier otra persona Si Dothraki lo reclutara, correría a Slaversvay incluso si estuviera atado a un caballo Pero su edad y su cuerpo no le permiten montar un caballo rápido Pasaron dos horas rápidamente Menge se sentó en el caballo de guerra rojo y miró a lo lejos en la penumbra Daenerys montó un pony plateado para acompañarlo Aunque su cuerpo era pequeño bajo la armadura de cuero, parecía llena de confianza Cuando los Dothraki vieron que ella no tenía miedo, todos se emocionaron Esta es la verdadera carrie G. Sentimiento Frente a la enorme puerta de bronce para caballos de la ciudad santa Se reunieron 25.000 jinetes completamente amados Incluidos cientos de caballeros del regimiento dorado con batas Sonó una bocina, Mongo levantó la mano y todo el ejército Dothraki se acercó Silencio partió Al frente había mil arqueros a caballo de las mil casas de los guardias jinetes sangrientos Montados en caballos ligeros y empuñando arcos y flechas Seguidos por el gran Cali Calesi Y detrás de ellos estaba Noaz sosteniendo un pergamino dorado sobre un caballo al galope El soltero Vaspoter y el heraldo que custodiaba a Kianu lo siguieron al final Y después de eso, estaban los jinetes de sangre con armadura y la falange de la legión de Kadaqianu Todos los soldados de caballería tenían expresiones resueltas y sus miradas agudas apuntaban hacia adelante Lo que hacía temblar de miedo a los espectadores Porque era una determinación de morir generosamente por el bien de un servicio meritorio Se dirigieron hacia el sur, a través de interminables plagueras, hacia el lugar donde fluye el río Saine Sin acompañamiento de arpan y cantos majestuosos, compusieron poemas que podrían transmitirse de generación en generación El ejército liderado por Mongo llegó a Weisle Cosser tres días después, en una mañana que parecía anochecer Se detuvieron allí solo por un tiempo muy corto, lo que permitió que casi 20.000 jinetes locales se unieran a ellos Después de desayunar y reponer comida y agua, se apretaron el cinturón, revisaron sus caballos y emprendieron nuevamente la marcha Así, dejó su pasto y marchó hacia la meta milla tras milla, cabalgando hacia el amanecer y cabalgando hacia la oscuridad Lo único que nunca se apagará es el fuego de la guerra en su corazón Por la mañana, el cielo volvió a ponerse blanco y el viento del oeste sopló sobre las montañas ávidas Hacía frío por todas partes y todo el terreno era de arenisca gris y amarilla, monótono, desolado y sin vida Parecía un cementerio lúgubre y sin vida Este es el Paso Caeser, ubicado al sur del mar Dothraki Es la principal ruta de transporte que conecta Lacha y Meereen, y la ubicación del campamento de Otraki Lacha-Wanu En ese momento, Mosso, el gobernador de Wanu, estaba parado en un lugar alto, mirando las montañas a unas pocas millas de distancia en el noreste Había mucho humo espeso, como una nube oscura y baja, que cubría toda la montaña Intentó estimar el número de enemigos basándose en el humo, pero sus pensamientos no pudieron evitar retroceder hasta hace medio mes Recordando la información que recibió en ese momento La flota de Kar llegó a la bahía de los esclavos y no desembarcó en ninguna costa El enemigo avanzó hacia el este a lo largo del río Escarzadán y quemó las ciudades y los pastos del pueblo Zalalín Pensando en esto, Mosso maldijo al Zalalín en su corazón Esos cobardes pueblos ovejas que estaban acostumbrados a ser oprimidos y explotados rápidamente aceptaron el gobierno de los Otraki cuando éste condujo a su ejército a llegar Ahora, frente a los soldados de Kar, no se atrevieron a resistir en absoluto Como un rebaño de ovejas atacadas por lobos salvajes, fueron conducidas al paso del Kayser para buscar su protección Sacudió la cabeza, envolvió su cuerpo con fuerza con su capa gastada y murmuró Incluso si el pueblo oveja aguanta un día más, puedo enseñarle al pueblo Kart una lección dolorosa La defensa no es la forma de guerra que usan los Dothraki Son buenos en fue la caótica carrera de Zalalín hacia el paso Kayser lo que le hizo perder la iniciativa y la primera oportunidad Y finalmente fue bloqueado aquí por las fuerzas de la coalición de Meeren y Kart Pensó detenidamente, tomó la bolsa de cuero y griega comida seca que le entregó el guerrero Primero tomó un sorbo de agua y luego tomó un gran sorbo, masticando un trozo entero de carne seca y dura con los dientes Obligándose a tragarlo Después de una noche entera, era viejo y no tenía fuerza extra para hacer otras cosas Así que simplemente se sentó en el suelo para descansar, pero no estaba sentado firmemente El fuerte viento seguía quitándole la temperatura corporal y las piedras afiladas hicieron que su cuerpo se recuperara un poco Finalmente reconoció la amarga verdad Incluso en el estado más optimista, sus suministros sólo son suficientes para mantenerlos funcionando durante una semana Cuando se acaben la comida y el agua, estarán solos en una montaña muerta y árida, sin refuerzos ni suministros Sin embargo, Mosuo ha entrenado durante mucho tiempo un corazón fuerte, el fuego de su esperanza nunca se ha extinguido Y la presión también se ha transformado en una nueva fuerza Su rostro ordinario y arrogado se volvió muy serio y su firme convicción lo apoyó desde atrás Nada frente a él podría hacerlo retroceder El caldo traqui, que alguna vez fue muy bueno escapando, se puso de pie, con un mayor sentido de responsabilidad Y volvió a centrar sus ojos en el presente, estudiando qué hacer a continuación A medida que la luz aumentaba gradualmente, se sorprendió al ver que aquellos que llevaban armaduras de escamas de cobre y dientes de cobre en la cabeza Cascos de plumas negras de pico largo, como la grava esparcida por todo el paso Kayser Se dispersaban en grupos, apoderándose del terreno peligroso Se dio la vuelta apresuradamente y miró al otro lado del paso Los soldados de Meeren, vestidos con túnicas y faldas plisadas de lino, también estaban reforzando y reparando las trincheras fronterizas El enemigo no parecía querer luchar contra el ejército de Otrak en el campo y tomó la iniciativa de abandonar el ataque Con la intención de utilizar el terreno para bloquear su fuga y atraparlos hasta la muerte en el paso Kayser Porque este terreno es de hecho una barrera natural Todo el paso está lleno de rocas grandes y pequeñas, y hay hoyos irregulares por todas partes También hay muchas grietas que se extienden desde el centro hacia el exterior, lo que puede inutilizar a la caballería de Otraki Es muy adecuado para una defensa estricta Mosuo miró al cielo con los ojos, pensando en silencio Después de pensar seriamente varias veces, aunque todavía mantuvo la primera postura original, ya tomó una decisión Si el comandante enemigo continúa dividiendo y ocupando lugares peligrosos en el paso del Kayser Esta guerra no será un gran desafío para él El terreno montañoso ciertamente puede mejorar las capacidades defensivas del ejército, pero también dispersa sus propias tropas Reduce la eficiencia del mando y la comunicación de los generales y reduce en gran medida la velocidad del rescate mutuo entre los ejércitos Lo más importante es que los Otraki convertirán lo pasivo en activo en la guerra Una vez decidido, Mosuo por fin puede tomarse un tiempo de descanso Dejó caer su capa sobre la piedra arenisca, apartó la vista de las montañas distantes con cansancio y bostezó El tiempo pasó lentamente Temprano a la mañana siguiente, aunque el enemigo todavía no lanzó un ataque y no obtuvo una mayor ventaja Todavía constituía una presión extremadamente fuerte en los corazones de la gente en el campamento de Dotraki Zala Según la última información de inteligencia, el enemigo al que se enfrentaban tenía el doble de tropas que ellos Y el otro lado también desmanteló la ballesta gigante del buque de guerra para defenderse La noticia la trajo un capitán de exploradores, que regresó corriendo con un puñado de jinetes, con cadáveres en sus caballos Los restos de sus compañeros que apenas había traído de la misión Inmediatamente corrió a Mosuo, donde Wanu estaba sentado en una tienda de campaña en el campamento de Zala esperando Sus ojos oscuros seguían mirando hacia el noreste, como si pudiera atravesar todos los obstáculos y ver los caballos en la pradera a lo lejos El pueblo de Karta ha ocupado todas vuestras defensas exteriores El capitán estaba cubierto de sangre, enojado y hablaba muy bruscamente, con acusaciones evidentes Parecía desaprobar al anciano Mosuo, quería provocarlo y continuó gritando Tenemos que escapar, esa es nuestra única esperanza Pero su idea fracasó Mosuo no se ofendió por esto y respondió en voz baja Tal vez Pero la verdadera guerra aún no ha llegado, y un líder sabio no se apresurará con su ejército Además, vuelve solo para contarnos esta noticia ¿Quieres sembrar el miedo en el campamento? ¿O simplemente estás huyendo porque no puedes derrotar al enemigo? Las suaves palabras del comandante fueron como un recipiente con agua helada en los oídos del cabeza de familia Extinguiendo toda la ira en su corazón y recordándole claramente las estrictas leyes militares promulgadas por el gran Kaya No pudo evitar estremecerse, rápidamente bajó la cabeza, su voz se volvió más suave y explicó respetuosamente Según mi observación, en la actualidad, la caballería enemiga sigue siendo su eslabón más débil Cuando nos retiramos, el enemigo no envió tropas para perseguirnos Por lo tanto, si los soldados salen corriendo del paso de montaña a caballo, no serán capaz de detenernos Mosuo negó con la cabeza y expresó su rechazo a la propuesta del líder del centenar de hogares No flaquearía en su determinación No debía abandonar el paso de Kesahid porque era la ruta principal para que los Dothraki marcharan hacia la bahía de los esclavos Sabía que todos los peligros y obstáculos alcanzarían su punto máximo ante sus ojos Mañana sería el comienzo del conflicto, el preludio de la guerra y la lucha por la propiedad definitiva de este lugar El tiempo pasó lentamente y, después de un rato, se acercaba la noche La luz se hacía cada vez más débil, e incluso las personas con buena vista no podían ver la situación en la distancia desde un lugar alto Lo único que se puede confirmar es que la tierra alrededor del paso Keser todavía está muerta Y ambos lados son como lanzas y escudos, conteniendo la respiración esperando que caiga el golpe fatal En el campamento de Dothraki Zala, la tienda de Wanu estaba instalada junto a una enorme roca Se insertó una antorcha en la grieta de la piedra, proyectando una luz roja ardiente y errática a su alrededor Mosuo y los capitanes se sentaron en el suelo, todos inexpresivos, sin ningún movimiento, como si hubieran estado en silencio durante mucho tiempo El comandante de Wanu, rodeado de todos, parecía tan viejo como la roca detrás de él Con el cabello desordenado y la barba colgando de su delgada cabeza y barbilla como malas hierbas En ese momento, uno de los capitanes habló y sonó como si estuviera respondiendo una pregunta Su voz era muy baja, ronca y un poco vacilante Nuestros exploradores informaron que el enemigo cabó trampas e insertó estacas en la montaña No podemos atacarlos por sorpresa El rostro inexpresivo de Mosuo no revelaba nada, pero su determinación se podía sentir en su voz ¿Y qué? Si el Kaiser Paz cae, no necesitamos regresar Si tenemos éxito, el ejército de Dothraki podrá entrar en Meereen desde aquí El Gran Kal no solo no nos hará responsables, sino que también nos dará generosas recompensas Estoy dispuesto a sacar mi parte y compartirla con vosotros A los muertos no les importarán estas cosas, ni darán regalos El capitán se levantó, se inclinó, miró a Mosuo y respondió en voz baja Si sobrevives a esta guerra, le pediré al Gran Kal que saque a mi gente de tus pastos Si me retiro en la batalla, puedes matarme Mosuo actuó como si no le importara en absoluto Se quedó allí sentado como una roca erosionada Pero por su espalda encorvada, se puede ver que llevaba una carga pesada Luego, habló un rato con otros capitanes Finalmente, luchó con su cuerpo cansado, se levantó, respirando y dijo a todos Las montañas son peligrosas y el terreno es desfavorable Guerreros Dothraki, todos desmontan y luchan a pie El enemigo es numeroso y nosotros somos pocos Debes luchar hasta la muerte para ganar Tras escuchar la última frase, los capitanes no respondieron Simplemente tenían un brillo de resentimiento en sus ojos Apretaron sus cimitarras, miraron a Mosuo y se fueron directamente Esto no fue una negativa a luchar Regresaron para prepararse para la orden de ir a la guerra Esta fue la última etapa antes de la guerra En su opinión, no mucha gente sobreviviría Sin embargo, cuando pensaban en el Gran Cal y las órdenes militares Dothraki Solo podían reprimir su resentimiento Esa noche todo transcurrió muy bien Mosuo envió muchos exploradores experimentados para evitar que los espías de Cartomeereen Tuvieran la oportunidad de preguntar sobre el movimiento del campamento de raza Cuando el cielo estaba oscuro y brillante Los guerreros Dothraki avanzaban a través de la oscuridad como siluetas negras La asamblea tomó más tiempo de lo esperado y los capitanes perdieron mucho tiempo Para dejar que los guerreros llevaran sus caballos al valle detrás del campamento El paso del Caeser está roto en muchos lugares Y está cubierto de enormes escombros acumulados durante incontables años Aprovechando la penumbra, Mosuo ordenó a los centuriones Que condujeran a sus respectivos guerreros Para que se dispersaran entre estas rocas y ocultaran sus huellas Y luego convocó a las mil familias a una reunión Todos los gobernadores vinieron, miraron a Mosuo con expresiones extremadamente disgustadas Y le hablaron en un lenguaje bajo y enojado El rostro de Mosuo estaba tranquilo Se tocó el pecho con el puño para mostrar respeto Y miró a cara gobernador con sinceridad Luego, de repente se enderezó Sus ojos se volvieron agudos Como una bestia que huele el olor de una presa Volvió la cabeza Agitó la mano hacia el negro noreste Y habló lentamente en voz baja El enemigo no luchó contra nosotros con una fuerza grande Tiene sentido para ellos ocupar la peligrosa defensa Con una fuerza relativamente superior Esta idea parece buena Creen que han vigilado todos los caminos Y nos han atrapado hasta la muerte Dicho esto, Mosuo emitió un extraño sonido ronco Y parecía como si se estuviera riendo Se dio vuelta de repente Amplificó su voz y gritó Estas son buenas noticias Incluso en una situación tan peligrosa El fuego de la victoria se ha encendido nuevamente La sabiduría del enemigo se ha convertido en nuestra ayuda Porque este lugar no es un buen lugar Para una batalla decisiva con una fuerza grande La práctica de ocupar lugares peligrosos Es en realidad dispersar nuestras propias fuerzas Mientras avancemos con tropas pesadas hasta el final Los otros enemigos peligrosos Las fuerzas equivalen a estar inactivo Ahora, este maldito terreno se ha convertido en nuestro mejor ayuda Ahora, la gente de Kart tiene prisa por limpiar los pozos Cavar trincheras y cavar sus propias tumbas Ahora, mientras podamos atravesar este paso de montaña Podemos devolver al enemigo al río Skarsdan Y retomar nuestra lacha Líder Dothraki, que tengas buena suerte Maten al pueblo Kart Maten a todos los enemigos Mosuo se acostó, tocando el suelo con la frente Levantó las manos en alto, como si llorara al cielo y a la tierra Y gritó en voz alta El gran Kal, el dios caballo Estaré satisfecho con esto Dothraki ganará Tan pronto como terminó de hablar Pareció haber obtenido el poder de los dioses Se levantó rápidamente Se sacó la cimitarra de su cintura Y la agitó con fuerza Los guerreros Dothraki surgieron en silencio De detrás de cada roca En ese momento La hora se acercaba a la mañana Y la luz se hacía cada vez más brillante Las personas con buena vista Ya podían ver claramente Lo que sucedía en el paso de montaña Desde un lugar alto La gente de Kart También vio lo que siempre había querido ver A una milla de distancia de la posición Apareció un grupo ordenado de guerreros Avanzaron a un ritmo constante Y mantuvieron una formación fija Ataque enemigo Ataque enemigo Los Dothraki están atacando con todas sus fuerzas En medio de los duros gritos Los soldados de Kart Despertaron de su sueño Corrieron a sus respectivos puestos Como si los persiguieran bestias salvajes E inmediatamente vieron fuego Destellando a lo lejos Estas llamas parecían haber penetrado En la arena y la grava Y comenzaron a extenderse Por el paso de montaña Lagos dragones de fuego Se reunieron frente a sus ojos Dirigiéndose a lo largo del campo de grava Hacia las montañas Donde se encontraba La posición principal de Kart Los soldados en la posición Contuvieron la respiración Preparándose para enfrentar la asombrosa cantidad de enemigos Entonces De repente se escuchó un fuerte sonido de bocina Y el enemigo comenzó a cargar El dragón de llamas largas original Se convirtió en una furiosa ola de fuego Equipos de guerreros Dothraki Empuñaban antorchas y cimitarras Rugían y corrían hacia adelante En lenguajes locos También se escuchó un sonido grave de bocinas Desde la posición de Kart Dispararon enormes ballestas Estas enormes ballestas Ya habían medido la distancia Y estaban esperando una matanza Docenas de flechas de ballesta Con forma de lanza Con un silbido Fueron disparadas contra el enemigo A gran velocidad Ensartando al pulcro Dothraki En brochetas E inmediatamente sonaron víctores de respuesta En la posición Las filas Dothraki entraron en pánico Y algunos guerreros comenzaron a abandonar sus filas Para evitar la aterradora arma Los jefes de cientos y miles de hogares Gritaron consignas violentas para matar al enemigo Organizaron el ataque Y cargaron hacia adelante para elevar la moral Al frente de todos los guerreros Estaban Wanumosuo Y los guerreros que sostenían La bandera negra del caballo al galope Ellos gritaron Lucha por los Dothraki Mata a los Karten y recupera el paso del Kaiser Ninguno de ellos llevaba armadura Tenían el pecho desnudo Y volaron las montañas sin piedad Con un impulso parecido al de un trueno Como el fuerte viento en la plalera En cuanto a Karp El responsable de esta misión Y de liderar el equipo Para defender la posición principal Era Matos Malaroven Un miembro de la familia real Justo cuando extendió su mano Para recoger los frutos de la victoria Su oponente en realidad Quería destruir todo el bosque de frutas El momento y la forma del ataque de los Dothraki Fueron incorrectos Mucho más allá de sus expectativas Hubo un error en su infalible plan Y el destino se desvió temporalmente de su rumbo Ahora, casi todos los Dothraki En el paso que es ahí Se han convertido en sus enemigos Y necesita enfrentarse solo a los enemigos Que vienen como una inundación Pero todavía tiene mucha confianza Él piensa que su presa es muy segura Porque comanda una flota de 200 buques de guerra Así como 10.000 soldados de buques de guerra blindados 30.000 guerreros esclavos Y tiene muchas armas poderosas Él no ha sido derrotado tan fácilmente Entonces, abandonó tranquilamente el campamento Emitió órdenes de mando Y condujo a sus hombres hacia el centro del campo de batalla del sur Sus guardias lo rodearon fuertemente en el centro En ese momento La vanguardia Dothraki liderada por Mosso Se había acercado a las posiciones más exteriores de Kart Todos estaban cortando salvajemente Destruyendo por completo las estacas de madera Que bloqueaban el camino a seguir En ese momento El tiempo pareció detenerse La luz de la mañana se atenuó Y la débil luz del cielo volvió a ahogarse Acompañados de caóticos rugidos de advertencia Miraron hacia arriba Y vieron innumerables flechas brillando como llamas frías en la oscuridad Cayendo hacia ellos Los guerreros Dothraki entraron en pánico Y, antes de que pudieran esquivarlos Flechas afiladas penetraron sus cuerpos con el viento rugiente Durante un tiempo La sangre salpicó por todas partes Manchando la arena y la grava de color amarillo grisáceo Y gemidos roncos llenaron las montañas Descendientes del dios caballo No retrocedan No tengan miedo Mosso llegó al frente del ejército Y gritó frenéticamente Pero su oficial de bandera Recibió el foco de los arqueros de kart Su cuerpo estaba lleno de flechas negras Cayó antes de que tuviera tiempo de aullar Su alto cuerpo simplemente aplastó a Mosso contra el suelo Y lo golpeó Corta su rugido En ese momento La aterradora lluvia de flechas negras Volvió a caer del cielo como nupes oscuras Y los gritos estridentes Se dirigieron directamente al cielo En medio del áspero silbido de las flechas Se disiparon en el aire y desaparecieron de esta era Los guerreros dothraki cayeron al suelo uno tras otro Quedando inmóviles en los espacios entre los cadáveres Evitando golpes fatales Después de varias rondas de feroz lluvia de flechas Los arqueros de kart Cayeron en un estado de fatiga Y abrieron el cadáver de su compañero de pie cubierto de sangre Cuando Mosso empujó el cuerpo del oficial de bandera E inspeccionó los cuerpos de los soldados que murieron en la batalla Se quedó allí, inexpresivo, con sangre en el rostro Su rostro era feroz y lleno de ira Y no podía decir nada Pero no tuvo tiempo de sentirse triste y enojado El enemigo ni siquiera le dio la oportunidad de reorganizar su formación Miles de lanceros de kart Corrieron detrás de las estacas con sonidos ensordecedores Y atacaron sin piedad a los muchos que acababan de afianzarse El Slark sacó su lanza Los pocos guerreros dothraki que sobrevivieron Sintieron que no podían enfrentar esta ofensiva Por lo que se dieron la vuelta y comenzaron a retirarse hacia el paso de montaña Con la esperanza de escapar de este campo de batalla parecido a una trampa El comandante de kart, Matos Malaroven, se emocionó mucho al ver esta escena Su rostro se sonrojó y una vez más envió un mayor número de tropas para atacar la formación enemiga Y personalmente dirigió a los guerreros de élite del ejército Como si ahuyentara a sus presas Persigue a los soldados derrotados que corren por ahí Pidió a sus guardias que aceleraran, ejecutaran primero a los heridos moribundos Y buscaran a los enemigos que se habían desviado del equipo Al ver esto, otros soldados de karten hicieron lo mismo Cruzaron desesperadamente las instalaciones de defensa Y se apresuraron a atacar a las tropas enemigas en retirada Incluso si la formación fuera caótica y sus compañeros cayeran y cayeran Su velocidad no podría detenerse Sin embargo, las laderas sur y oeste de las montañas Donde se encuentra su posición principal Son accesibles cada una por una carretera de montaña Un gran número de las fuerzas principales de kart salieron corriendo de la vertiente sur Para defenderse y ya no tenían suficientes tropas de élite para defender el otro canal En ese momento sopló un fuerte viento Las nupes oscuras se giraron hacia el sur y el sol mostró su rostro Bajo este cielo despejado Justo cuando la gente de kart pensaba que la victoria estaba a la vista Los defensores del oeste vieron una nueva escena aterradora La victoria conseguida se evaporó en un instante Innumerables tropas Dothraki aparecieron al pie de la pendiente Lanzaron espantosos gritos de muerte y dieron vueltas hasta la cima de la montaña desde el otro lado Este grupo de Dothraki vestía armadura y sostenía afiladas cimitarras de acero Sus ojos brillaron con sangre furiosa Bajo el liderazgo de sus respectivos líderes Valientemente tomaron la iniciativa y lanzaron un feroz ataque contra la posición de la galera occidental La fuerza de los arqueros de karten aún no se había recuperado Y los soldados esclavos que permanecieron en la cima de la montaña Solo pudieron arrojar una gran cantidad de piedras para reprimir al enemigo Pero los Dothraki aún corrieron hacia la galera y lucharon hacia el campo de batalla de todos modos De su propia seguridad Cargar Matar El rugido de los guerreros Dothraki resonó de un lado a otro en las montañas como la trompeta de la victoria Agitaron sus cimitarras salvajemente y nadie parecía poder detenerlos La línea de guerreros esclavos de Kart fue instantáneamente arrasada como un pequeño terraplén ante el impacto de una inundación Fueron cortados o esparcidos y se amontonaron en las laderas Lleno de cadáveres negros Al escuchar el grito de muerte proveniente del otro lado, Matos entró un poco en pánico Su sorpresa ante esta situación eclipsó su confusión Entonces también se despertó el orgullo único de la familia real por su cuerpo Apretó los puños y, como comandante en jefe, miembro de la familia real Nunca permitirá que se tire a la basura una fruta tan hermosa y cercana Con calma dio la orden de detener la persecución La luz dorada del amanecer iluminaba su figura alta y piel pálida Sus ojos se llenaron de una luz fría Preparándose para darle al Dothraki otro golpe fatal Como resultado, todos los guerreros de élite bajo el mando de masos abandonaron a sus enemigos originales Y se apresuraron a ayudar en la posición de Western Slope Pero Moswe, quien planeó todos estos planes, no les dio esta oportunidad Se inclinó y recogió la bandera del caballo al galope en manos del oficial de la bandera Se la puso sobre los hombros y se acercó al frente del ejército Su voz triste y enojada resonó en el campo de batalla Repitió Levántate 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 Guerreros Dothraki Cuando salga el sol, lucharemos con sangre Tan pronto como terminó de hablar, agarró un cuerno de la mano del trompetista Lo tocó con todas sus fuerzas y luego dio la orden a todo el ejército de atacar Hombres Dothraki, carguen, carguen A la cima de la montaña Hacia la victoria Valientemente tomó la delantera y corrió al frente del equipo Bajo la guía de la bandera del caballo al galope, los soldados bajo su mando reprimieron su pánico nuevamente y se reunieron aquí Gritaron al unísono Corre a la cima de la montaña y enfréntete a la victoria Cruzaron la tierra de los muertos y corrieron al campo de batalla nuevamente, lanzando un ataque sorpresa contra Karten, convirtiendo el camino previamente unilateral en una batalla sangrienta El sonido de varias espadas chocando de repente sonó ensordecedor, mezclado con gritos de la gente y sonidos penetrantes de bocinas En el campo de batalla en la ladera occidental de la montaña, los guerreros Dothraki luchaban ferozmente con las tropas Karten restantes que estaban estacionadas allí Algunas personas ya han dado la vuelta a la retaguardia de la línea Karten, y otras se están desplegando hacia el sur, preparándose para interceptar a las tropas de Matos que regresan para apoyar y unirse a los defensores Todavía les espera una batalla muy difícil, porque los guerreros de élite de Karp, bien equipados, son muy valientes y buenos peleando, especialmente cuando están acorralados, definitivamente serán muy duros y difíciles de tratar Además, odiaban tanto a los Dothraki que nunca se rendirían En las montañas árigas, los rayos del sol ondeaban sobre la tierra como un brazo rojo ardiente, y finalmente llegó la canción más majestuosa de la humanidad El sonido de los cuernos de caza fue acompañado por el sonido, y las tropas de ambos lados chocaron entre sí con un ímpetu atronador Las llamas de la guerra se encendieron, rodando de un color rojo brillante, reflejando el sol naciente y las llamas de color rojo sangre Los sonidos de la lucha resonaron entre sí y la sombra de la muerte envolvió toda la posición de la ladera occidental Los guerreros Karten que fueron los primeros en regresar para defender este lugar cargaron con armas, sus armaduras y puntas de armas reflejaban la luz roja sangre Los arqueros con brazos cansados apretaron los dientes y dispararon todas las flechas restantes Vieron caer a los Dothraki, pero el enemigo todavía estaba en cantidades asombrosas, saltando las defensas como una inundación negra y dirigiéndose directamente cuesta abajo hacia ellos La situación empeoró más tarde Descubrieron que no tenían la fuerza para derrotar la ofensiva Dothraki, ni la capacidad de recuperar las posiciones perdidas Muchos enemigos ocuparon las tierras altas de la vertiente occidental Además, al otro lado de las montañas, los guerreros Dothraki se habían reunido bajo la bandera del comandante Levantaron los brazos y gritaron al mismo tiempo, corriendo hacia la retaguardia enemiga, usando cimitarras afiladas para abrir un camino sangriento Las tropas de élite de Karp, que todavía perseguían al enemigo, se llenaron de confusión y su moral se tambaleó un poco cuando escucharon la repentina orden de regresar a la defensa de Matos Malaroven Inmediatamente después, se enfrentaron a un contraataque violento y asfixiante, y sus acciones comenzaron a volverse vacilantes y cayeron en un dilema de pérdida Al mirar a los ojos del enemigo, sólo podían ver la luz fatal, por lo que se sintieron extremadamente temerosos Sin embargo, el pánico en el campo de batalla fue fatal y al final todos sufrieron el destino de ser destrozados por la cimitarra Sin embargo, todavía había un grupo de guerreros de élite que mantenían su formación, y bajo el liderazgo del comandante de Karp, Matos Malaroven Atacaron directamente a los Dothraki que estaban estableciendo su formación en la ladera occidental A diferencia de masos, que estaba sacudido por el poder del odio y la ira, el experimentado mozo se mostraba más tranquilo y racional Una situación tan ventajosa no le hizo relajar la vigilancia Mientras ordenaba a sus soldados que impidieran que las tropas de Karp se unieran, observó todo el paso de montaña y estuvo alerta ante la llegada de tropas enemigas Parecían haber pasado varias horas desde que los Dothraki lanzaron su ataque De hecho, fueron poco más de 20 minutos Las tropas de Karp en desplegadas en otras zonas estaban a cierta distancia de la posición principal Debido a la distancia, no hubo tiempo para enviar refuerzos desde otras montañas Finalmente, sus ojos se posaron en el recodo del río Escazadán en el paso del Kaiser En el río resplandeciente, flotaba una flota negra Esos enormes barcos tenían una asombrosa cantidad de remos Según la inteligencia, todavía había un ejército estacionado en el acorazado Al ver que no arriaron ningún barco y estaban cerca de la orilla del río Se dio la vuelta con alivio y centró su atención en el campo de batalla frente a él Estaba bajo el estantarte del caballo al galope Todo su cuerpo cubierto de sangre y fuego, y ninguna sombra podía tocarlo Miró atentamente hacia el oeste, observando en silencio y con seriedad Como si estuviera observando a un profeta del pasado o del futuro lejano Pronto, los agudos ojos de Mosso vieron el emblema familiar de la familia real de Karp A la luz de la mañana Entonces, como si de repente viera algún presagio, levantó los brazos en alto Rugió fuerte y luego dio la orden con una voz poderosa que podía abrumar todo lo demás Que la bandera de las diez mil casas dotratizara ondee al frente Y todas las tropas asigan, dispersando a cualquier enemigo que se reúna Sin plan, sin estrategia, carga hacia adelante, carga hacia adelante, mata a todos los carten en pie Tan pronto como terminó de hablar, le quitó la bandera con un caballo al galope Volando sobre el suelo escarlata de las manos del nuevo abanderado Y corrió hacia la bandera del rey de la serpiente doble esmeralda de Karp En ese momento, parecía tan majestuoso como el invencible dios de la guerra Y la sangre del guerrero a caballo estaba hirviendo en su cuerpo Tanto los guerreros dotrati detrás de él como los guerreros que luchaban en la ladera occidental Estaban fuertemente inspirados Los siguieron de cerca y corrieron hacia los cartitas sin importar su propia seguridad Sus rugidos ensordecedores fueron llevados por el viento Abarcando todo el paso que es ahí Los guerreros esclavos de Karp fueron los primeros en verse abrumados por este impulso Como si los hubiera roto un rayo La mayoría de ellos se dieron la vuelta y huyeron a pesar de todo, y fueron derrotados El ejército de Otrak cortó a estas personas como si fueran melones y verduras O las empujó al pie de la ladera Los pocos guerreros esclavos que quedaban huyeron después de mantener una débil resistencia durante un tiempo El cielo se volvió muy brillante en ese momento y el sol saltó del horizonte Emitiendo una luz deslumbrante, pero esta luz no trajo ninguna esperanza a la gente de Karp Parecía haber cada vez más enemigos frente a ellos Los cadáveres entre los dos ejércitos se amontonaron como montañas Pero los enemigos hicieron la vista gorda y entraron en tropel Abargotando todos los espacios abiertos a su alrededor Siguieron golpeando sus líneas como una ola furiosa Y sus ataques contra ellos se volvieron cada vez más complicados Tenía que ser aún más violento y las espadas que empuñaba eran aún más abrumadoras En lo que vale la pena confiar son en los guerreros de élite de Karp Su armadura es muy sofisticada y está bien entrenada Cuando están acorralados, es sorprendentemente difícil luchar contra ellos En el feroz ataque de los Dothraki, nunca se rendirán y seguirán luchando Reorganiza tu formación y lanza continuos contraataques Sin embargo, la ira de los guerreros Dothraki es aún más intensa Han experimentado cientos de batallas e incluso sin caballos Son más heroicos y hábiles en la lucha Cuando se combinan sus habilidades de combate y su coraje No mucha gente puede detener su ataque A medida que el tiempo pasaba lentamente Los guerreros de Karp comenzaron a sentirse cansados Sus flechas estaban casi agotadas Sus lanzas rotas Todas las espadas desconchadas y sus escudos llenos de cicatrices Para levantar su moral, Matos, el comandante en jefe de la familia real Cargó contra el enemigo tres veces con su lanza en mano En la batalla más intensa, incluso la bandera de su rey serpiente doble esmeralda Casi cayó en la formación del enemigo Y casi todos sus guardias murieron en la batalla antes de que pudiera protegerlos Salió corriendo Estaba de pie en el centro del ejército y la sangre caliente y hirviente se enfrió Levantó la cabeza con rostro tranquilo y miró a su alrededor Toda la colina quedó manchada de sangre y se puso roja La destreza de lucha de los Dothraki estaba más allá de su imaginación La formación Karten se derritió tan rápido como el hielo y la nieve bajo el sol abrasador Y gradualmente colapsó por completo bajo el impacto de los caballos Poco después, fueron sitiados en un rincón de la montaña Los guerreros que vestían armaduras de escamas de cobre y cascos negros de pico largo Fueron asesinados o obligados a rodar colina abajo con gritos Matos sabía que esta batalla estaba destinada a perderse Entregó todos los asuntos relacionados con el mando de la batalla a otros nobles Y les permitió huir o rendirse al enemigo frente a ellos Él mismo sacó la espada de su cintura y se paró en la cima de la montaña gritando Los guardias restantes lo siguieron lealmente y cargaron nuevamente contra el enemigo No quería ser como una hormiga en un hormiguero destrozado Huyendo sin importar el este, el oeste, el norte o el oeste O corriendo como una mosca sin cabeza para salvar su vida Seguía siendo un guerrero orgulloso y valiente Un miembro de la gloriosa familia real Y decidió luchar hasta el final Todo tendrá un final, no importa los miembros de la familia real de Kark, ni esta guerra Martos Malaroven luchó solo y fue asesinado a marchetazos por guerreros Dothraki Y la batalla en el paso de Kesey finalmente llegó a su fin A excepción de los guerreros de élite de Kark que resultaron gravemente heridos y se desmayaron No había nadie vivo en esta galera con armadura de escamas de cobre y cascos de pico largo Solo un puñado de soldados esclavos escaparon a otras posiciones o flotas Sin embargo, los Dothraki victoriosos estaban demasiado cansados para sentir alegría o tristeza Muchos soldados resultaron gravemente heridos y el número de personas que murieron en esta batalla es aún más difícil de contar Ningún precedente puede describir plenamente la trágica situación actual La ladera estaba llena de cadáveres, algunos apuñalados, asesinados a machetazos, quemados vivos, otros aplastados por rocas y otros disparados en la cabeza por arqueros El aire se llenó del olor a fuego Muchas instalaciones defensivas fueron quemadas o empujadas a las trincheras en llamas Muchos cadáveres fueron quemados hasta quedar irreconocibles Todo el campo de batalla quedó envuelto en un humo apestoso Al enfrentarse a todo lo roto y las escenas de asesinatos a su alrededor Mosuo sintió que se le quitaba una pesada carga del corazón y sus ojos se empañaban por el cansancio y las lágrimas A continuación, la gente empezó a intentar abrir un camino entre los escombros Más de una docena de soldados cargaron cinco camillas y salieron de la pila de cadáveres Todos los que los encontraron se pusieron los puños en el pecho y saludaron Colocaron cuidadosamente a las miles de familias que murieron en la batalla en el suelo limpio Y cubrieron los cuerpos de los líderes con capas negras También portaron varias antorchas Las llamas quedaron eclipsadas por la luz del sol y fueron arrastradas de izquierda de derecha por el viento Balancearse Después de que todos los guerreros rindieran homenaje en silencio a las víctimas La piradotraqui se encendió al mediodía Los heroicos descendientes del dios caballo murieron en el lejano reino Se quedaron dormidos en el paso del caeser junto al río Escazadán y nunca regresaron triunfantes Regrese a casa, regrese a la ciudad santa y a la verde pralera del norte Mosso también acudió al incendio Su rostro estaba gris por la fatiga y los espectadores podían sentir su dolor Al mismo tiempo, seguía murmurando algo y su voz se hacía cada vez más fuerte Como si estas almas heroicas se alejaran cada vez más El fuego es como la sangre, la muerte es como una sombra y los guerreros dothraki nunca se inclinan Sus palabras fueron tan tranquilas como la cálida luz del sol que brillaba sobre el agua del manantial Con una especie de paz que trascendía la muerte, como si los soldados frente a él acabaran de llegar a su destino Finalmente, todos los rituales terminaron Las fuertes emociones de Mosuo desaparecieron inmediatamente y su suave corazón se volvió duro nuevamente No dijo más y se dio vuelta para irse Los líderes que sobrevivieron a la guerra los siguieron de cerca Ahora admiraban mucho a este valiente e intrépido anciano Wanu Y ya no se atrevían a despreciarlo El precio de esta victoria es demasiado doloroso De hecho, la zar Wanu perdió a la mitad de sus líderes el mismo día Mosuo devolvió los saludos a los soldados que encontró en el camino y preguntó a los líderes detrás de él En este momento, ¿quién puede liderar la tribu en su lugar? Al escuchar la pregunta del comandante, los líderes pensaron rápidamente Kianu, que había planteado objeciones antes de la guerra, fue el primero en responder Personalmente creo que antes de la llegada del Gran Kara, los 100 hogares con mayor mérito deberían estar a cargo de la tribu Los demás dirigentes asintieron con la cabeza y luego Mosuo habló Entonces no pierdas más tiempo La situación que nos ocupa es urgente Ve y transmite el nombramiento lo antes posible El Gran Kara dijo una vez que el líder debe ser una persona con méritos El líder recibió la orden y se dio vuelta para irse El otro Kianu siguió a Mosuo y continuó caminando hacia adelante No muy lejos había un hombre con una camisa de piel de oveja y una cimitarra colgando de su cintura Su color de piel era el mismo que el de un Dothraki, pero tenía aproximadamente la misma altura que un niño Al ver a Mosuo y su comitiva, gritó alegremente en tono de canto Lord Mosuo Eso es genial, ¿sabes? Ya había adivinado que eras tú, pero todos dijeron que era imposible y no se atrevieron a seguirme para atacar a los cartitas ¿Cómo lo hiciste? Mosuo se rió a carcajadas, tomó la mano del lazarino y le dijo Oveja negra, es un placer verte Es una lástima que ahora no sea el momento de charlar Los Zalarín fueron apodados hombres cabra por los Dothraki debido a su carácter cobarde Sin embargo, el chico frente a él era diferente Mosuo pensó que era lo suficientemente valiente, pero le faltaban algunas enseñanzas necesarias Por lo que le dejó recibir entrenamiento como guerrero montado y le apoyó plenamente para convertirse en el líder del lazarín El niño alguna vez fue solo un pastorcillo sin nombre real Su estrecha relación con los Dothraki le dio el nombre de Oveja Negra Luego, mientras caminaban hacia la tienda original de Karten, la Oveja Negra aprovechó este momento para describir sus grandes hazañas La razón por la que estoy aquí es porque he estado persiguiendo a la flota Kart Sostuvo la cimitarra y trató de actuar como un heroico guerrero Dothraki, y dijo alegremente Si se acercan a la orilla en sus famosos barcos, llevaré a mis hombres a atacarlos y quemar sus barcos Pero esto es completamente incapaz de utilizar todas mis habilidades y conocimientos Blacksheet parecía haber recordado algo, y no pudo evitar suspirar y dijo Desafortunadamente, mis hombres son muy pocos y demasiado débiles Solo quieren escapar y regresar al pasto para pastar Ojalá todos los lazarín fueran como los guerreros Dothraki Sois los más valientes, los mejores guerreros y los más poderosos de todas las razas Mosso siguió mirando a Oveja Negra, y al ver la valentía en su rostro y la expresión muy real de arrepentimiento Puso su mano en la cabeza del otro hombre, acarició el corto cabello negro y lentamente dijo No te preocupes, la guerra aún no ha llegado a su fin Siempre habrá algunos lazarinos que serán tan valientes como tú Mi campamento lazarino ha reunido a muchos de tus compatriotas Puedes ir allí para encontrar verdaderos guerreros y recuperar tu territorio Genial El rostro de Blacksheet instantáneamente se emocionó Infló su pecho y mostró una mirada orgullosa, diciendo Si los dirijo, definitivamente podrán recuperar a Raza Además, creo que todavía puedo encontrar algo de comida para que comas desde allí Chico inexperto Mosso se acarició la barba, miró a la oveja negra y se rió Crearás un futuro brillante para el pueblo lazarín Y esto se convertirá en un honor que nunca olvidarás y del que estarás orgulloso por el resto de tu vida En ese momento, llegaron frente al campamento que originalmente pertenecía al comandante de Karp, Matos Malaroven Todos guardaron silencio, contemplando el resplandeciente río Escazadán bajo el brillante sol del sur Inumerables buques de guerra navegaban por el río y más lejos estaba el paso de Meereen A los ojos de Mosso, esta es la puerta del sur A través de esta puerta, ya puede ver el paisaje de Meereen City y Slavers Bay Esta no es de ninguna manera la última guerra, sino el comienzo de todo Una noche, cuando Bono fue despertado por voces humanas Su mente se quedó en blanco por un momento, dejándolo sin saber si era de un sueño o del mundo real Entonces recordó que estaba otra vez en una jaula, capturado por los esclavos rebeldes de Astapor Y que era otro día más en cautiverio A través del ángulo de la luna fuera de la ventana, Bono juzgó que ya era tarde en la noche Aunque estaba completamente despierto, todavía mantenía las manos cruzadas sobre el pecho y yacía inmóvil en el frío suelo Actuó con mucha calma y tranquilidad, sin mostrar signos de pánico ni hacer ningún movimiento para escapar No quería alarmar a los guardias, para poder escuchar alguna información antes de desmayarse la próxima vez Por ejemplo, en ese momento, podía escuchar los sonidos de muchas personas trabajando afuera Palas cavando, fuelles soplando, martillos golpeando, que era el sonido de armas forjadas Una ráfaga de fuego iluminó repentinamente parte del paisaje fuera de la ventana en la oscuridad Volvió ligeramente la cabeza, entrecerró los ojos y miró por el rabillo del ojo El pastor George estaba hablando con los vigilantes Cuando Bono escuchó atentamente, se dio cuenta de que el tema que estaban discutiendo estaba relacionado con él ¿Están despiertos los Dothraki? El líder del ejército rebelde de esclavos dijo En este momento, no quiero que escape de nuestro control Aún no está despierto Si es necesario, podemos despertarlo Es solo una persona y no parece que tenga un gran poder de combate Por favor, crea que definitivamente podemos vigilarlo Los guardias mantuvieron la cabeza en alto con orgullo, quitaron el cansancio de sus rostros y respondieron enérgicamente No necesito tu garantía aquí Solo necesitas darle la dulce flor durmiente a tiempo George levantó la mano para impedir que los guardias expresaran sus opiniones y advirtió con cara seria Recuerda, debes seguir la dosis y el tiempo que te di, que formule en función de su altura y peso En cuanto al poder de combate de una persona, no se puede juzgar simplemente por la apariencia Si no fuera por el hecho de que tomó la poción, enviaría más personas para ayudarte Su nombre es Bono Una vez fue el bandido más poderoso bajo el rey caballo Drogo Ha experimentado muchas más batallas y dificultades que tú Es una persona muy peligrosa Las palabras de George hicieron que Bono se estremeciera El miedo y la frialdad lo golpearon como la oscuridad que lo rodeaba, persistiendo y abrazándolo con fuerza No sabía por qué su constitución podía resistir la dosis de medicina y despertarse temprano Parecía estar relacionado con el misterioso poder del Gran Kaya Pero la flor del dulce sueño no es una simple medicina herbaría Es un veneno que puede hacer que la gente muera sin dolor Una pequeña dosis puede ralentizar los latidos del corazón, inhibir los ataques epilépticos y calmar a las personas Una pizca puede garantizar una noche de sueño sin sueños Una dosis mayor dará como resultado un sueño interminable Lo mejor de todo es que, según el maestro, las toxinas de las flores del dulce sueño se acumulan con el tiempo Lo que significa que ingerir incluso pequeñas cantidades puede tener consecuencias peligrosas con el tiempo No se atrevió a apostar si George tenía este conocimiento y tenía que encontrar una manera de escapar lo antes posible En ese momento, se escuchó una ráfaga de pasos pesados y desordenados Bono cerró los ojos con fuerza, sin atreverse a mirar quién era la persona, y sólo se concentró en escuchar la conversación Todo el trabajo aquí estará terminado hoy antes del amanecer La voz del visitante reveló una profunda indiferencia Este es el último lote de armas que necesitamos construir Luego, la voz se detuvo por un momento y luego preguntó con cierta vacilación Sir George, ¿realmente podemos retomar hasta por? ¿Cree que los rebeldes de la ciudad responderán a nuestro llamado? Sí, se levantarán contra el gobierno del carnicero Han luchado solos en la ciudad muchas veces George respondió inmediatamente, con voz muy firme Si no fuera por los inmaculados, no necesitarían nuestro apoyo en absoluto Incluso ahora, siguen luchando duro y no se han rendido A Inés, nos hemos quedado atrás en el progreso de la venganza Para hacer frente a la tiranía de Cleón el carnicero, el coraje puede ser su arma más poderosa Así como la guía y la esperanza que traigo Dejen de lado las vacilaciones en sus corazones Afirad vuestras espadas y armas Al escuchar estas mentiras, Bono apretó los puños Quería levantarse y decírselo al hombre llamado A Inés La situación real en Astapor es que Cleón ha obtenido el poder del consejo y está entrenando nuevos inmaculados Cada pirámide de la ciudad es su campamento militar Y los civiles, que se enfrentan a la hambruna debido al asedio de Yunkai, simplemente no pueden tomar ninguna medida Bono intentó controlarse y recuperar la compostura Esto no fue un signo de cobardía o resignación Las semillas del escape del control estaban plantadas en su corazón Y tuvo que esperar el momento crítico para germinar y hacer un último esfuerzo Entonces, ¿por qué encarcelamos al enviado de Otraki? Los pasos pesados y desordenados de ahora no parecían provenir de una sola persona Otra voz un tanto frívola y astuta planteó preguntas Podemos tratarlo como a un invitado y tratarlo bien Si llega el ejército de Otraki y ganamos la ayuda del enviado Podremos tomar legítimamente el trono de Cleón el carnicero ¿Dotraki? La voz de George era extremadamente majestuosa, pero su tono era muy frío Señor Salado, tenga cuidado con lo que dice y hace Este no es el momento de un marinero para bromear alegremente Mire, capitán, no tengo tiempo para describirle toda la historia de los Otraki Si escuchó algo de eso cuando estaba alardeando ante los pájaros en el mar No necesita preocuparse por eso Salado no quedó asombrado por la majestad de George Ni hizo preguntas innecesarias Lo que dijo a continuación fue directo al meollo del problema Entonces, ¿por qué quieres aprovechar la poderosa intimidación de Dotraki? También tomas medidas para encarcelar a figuras importantes de la otra parte Esto sin duda nos está arrastrando al abismo Antes de que Bono pudiera pensar en una respuesta de las conversaciones anteriores La fría y aguda voz de George llegó a sus oídos, tan profunda como si viniera del suelo Haz lo que te digo No quiero que ningún extranjero ponga un pie en nuestro suelo en este momento ¿Está suficientemente claro? Esta serie de tonos intermitentes expresa directamente la actitud del pastor en cada palabra Dura, fría, despiadada y loca, lo que hace que la gente se sienta helada hasta los huesos La noche y los corazones de la gente se agitaron como olas de agua con estas palabras Todo quedó en silencio y Bono sólo podía escuchar los latidos de su propio corazón Después de lo que parecieron horas de silencio, esa voz un tanto frívola rompió las capas de presión y le respondió a George Bueno, como quieras, deseanos buena suerte Espero que puedan brindarle al Astapor y a nuestros seguidores una sabia orientación en este momento crítico de vida o muerte Salado pareció ser forzado con fuerza por el líder del ejército rebelde Estaba indefenso y obedecía a la autoridad de George, pero el ambiente fuera de la casa no mejoraba De la conversación de hace un momento, Bono notó que había muchos conflictos entre las dos personas Todavía era obvio que estaban compitiendo entre sí Y ambos estaban reprimiendo la creciente impaciencia e ira en sus corazones Esta situación es como un volcán escondido que puede entrar en erupción en cualquier momento Además, también se dio cuenta de que Salado no parecía ser enteramente miembro del grupo de George ¿Quién era este hombre llamado Capitán? ¿Con qué identidad y propósito vino aquí? No mucho después, su contemplación fue interrumpida y un gran estruendo llegó no muy lejos Una brillante luz de fuego penetró, ahuyentando la oscuridad anterior Seguida por el colapso de una gran cantidad de tierra y rocas Y gritos resonaron en el silencioso cielo nocturno La fragua volvió a explotar Ustedes, muchachos, manténganse a salvo aquí, vayamos y echemos un vistazo Bono contó en silencio los pasos fuera de la ventana que se alejaban más y más Y desaparecían gradualmente Todavía estaba allí inmóvil, la expresión de su rostro no cambió y todavía parecía como si estuviera en coma A medida que los lamentos en la distancia cesaron gradualmente La noche oscura volvió a calmarse y el tiempo pasó lentamente Justo cuando Bono sintió que todo su cuerpo estaba a punto de convertirse en piedra Escuchó el roce de la puerta al abrirse Abrió un poco los ojos y vio una antorcha recién encendida brillando en la puerta Iluminando a los tres guardias que entraron en la habitación Todos llevaban una sencilla armadura de cuero y espadas largas en sus cinturones Luego, uno de los vigilantes se quedó en la puerta, mirando casualmente el diseño de la habitación que no había cambiado en absoluto Había otros dos guardias caminando directamente hacia él Uno sostenía la empuñadura de una espada y una antorcha, mientras el otro carareaba una canción desafinada Se inclinó y sostuvo una bolsa de agua, acercándose a él Al mismo tiempo, los músculos de Bono se tensaron al ver las manos acercarse a su boca Finalmente se decidió, se dio vuelta y se arrojó sobre el guardia que estaba a punto de darle la medicina Sacó la espada larga de la cintura del hombre, la levantó y la clavó en el pecho del oponente Todo sucedió sin previo aviso Antes de que el guardia que sostenía la antorcha pudiera sacar su arma Bono saltó repentinamente, saltó hacia adelante y cortó al oponente al suelo con una espada En ese momento, el guardia que custodiaba la puerta reaccionó presa del pánico Ya había sacado su arma, pero no se atrevió a correr hacia Bono Gritó fuerte y un guardia vestido de manera similar a él rápidamente entró corriendo Bono sostuvo la espada ensangrentada con fuerza en su mano y se hizo a un lado para evitar ser atacado por los dos hombres Sin embargo, permanecer inconsciente durante mucho tiempo le adormeció las extremidades Su cuerpo quedó flácido y cayó al suelo Sin embargo, esto pudo haberle salvado la vida Porque el guardia que finalmente entró corriendo en la habitación ya estaba blandiendo ansiosamente su espada para atacarlo Pero simplemente pasó de largo Cuando el guardia sobrecargado entró en pánico y quiso darse la vuelta Una espada larga pasó zumbando, reflejando la luz de una antorcha en la oscuridad Ya sea por el destino o por las magníficas habilidades de Bono La espada atravesó su cuerpo y cayó al suelo con un aullido El guardia que había estado en la puerta era una persona cobarde y de respuesta lenta Sus tres compañeros murieron, pero él dejó de avanzar La mano que sostenía la espada comenzó a temblar violentamente y susurró intimidantemente ¡Maldita sea, diablo! Bono se levantó lentamente, moviendo sus piernas aún entumecidas sin cuidado Mirando al oponente con ojos penetrantes, y respondió con una voz ronca desde su garganta Oh, pequeño, es muy peligroso tomar un arma O matarás al enemigo o serás asesinado por el enemigo Deberías saber mi nombre He matado más enemigos de los que crees Además, debes saber que gritar es inútil Tu gente está sofocando el caos después de la explosión de la forja y no vendrá a apoyarte Entonces, suelta tu espada o te haré pedazos No te muevas, no te muevas Repitió el guardia temblando, lamiéndose los labios, como si estas palabras por sí solas le secaran la boca Aunque no abandonó su arma, no adoptó una postura de ataque con la espada Estaba tan asustado por los aterradores ojos y la voz de Bono que no podía moverse y casi cae al suelo Miró a su alrededor, pero no vio a nadie Luego, se giró bruscamente y miró al Dothraki Luego, arrojó su arma de repente, se dio la vuelta y se preparó para correr salvajemente En ese momento, Bono se agachó hacia un lado para evitar la espada entrante Se inclinó hacia adelante y corrió hacia adelante rápidamente, como un fuerte viento envolviendo al observador Sujetó el cuello del hombre con una mano y lo sostuvo con la otra La boca de la otra persona está bloqueada Sus brazos y hombros parecían estar hechos de acero y eran tan fuertes como ellos, y emitían una fuerza asombrosa Todo lo que quedó del oponente en esta escena de pesadilla fue un par de piernas que seguían balanceándose La mayor parte de lo que Bono dijo antes fue para intimidar al guardia No se atrevió a dejar que la otra parte gritara más Aunque la distancia todavía estaba muy lejos, mientras el enemigo lo alcanzara, sería como arenas movedizas, tragándolo sin piedad Después de un rato, hasta que las extremidades del guardia dejaron de temblar, lentamente lo soltó Se dio la vuelta para recoger las armas del suelo y luego apuñaló las gargantas de los cuatro cadáveres uno por uno Después de hacer estas cosas, no empezó a huir inmediatamente Primero miró por la ventana Al ver que nadie le prestaba atención, dio grandes pasos y corrió a gran velocidad, mezclándose con la noche como una sombra Después de escapar de la prisión, Bono no estaba completamente fuera de peligro Cuando vio los restos de la explosión de la forja y las figuras limpiando los desechos, rápidamente cayó al suelo Trató de mantenerse lo más lejos posible de la fogata y se arrastró centímetro a centímetro hasta llegar al arroyo junto a la cerca fuera del campamento Y pudo escuchar el gorgoteo del agua en la oscuridad En la hierba junto al arroyo, las plantas crecieron muy altas, lo que le ayudó a ocultar sus huellas, por lo que se atrevió a mirar hacia atrás El sonido de forja que se había detenido antes ha vuelto a sonar Es evidente que el enemigo lo ha dispuesto todo correctamente El caos en el campamento no durará mucho y pronto volverá a la normalidad En ese momento, todos regresarán a sus puestos Bono se acurrucó en la hierba y no subió por esta ruta de escape aparentemente interminable Sin embargo, no se trataba de esperar el amanecer para que el enemigo pudiera alcanzarlo Porque cuando recuperó su libertad, también perdió la luz que traía la fogata El cielo en las montañas estaba muy oscuro y el borde de la noche real apareció silenciosamente ante sus ojos Ni siquiera podía ver con claridad lo que había a unos metros de distancia Y no sabía la ubicación de los centinelas dispuestos por los rebeldes El viento frío soplaba sin piedad sobre el rostro de Bono Se acurrucó en la hierba sin atreverse a moverse y observó atentamente lo que sucedía en el campamento En ese momento, esperaba desesperadamente que el sol pudiera calentar sus miembros rígidos y fríos Y guiarlo en la dirección del progreso Pero lo que respondió a su oración no fue la luz del sol, sino la persecución de cientos de soldados Salieron corriendo del campamento gritando y comenzaron a buscar en todas direcciones Tratando de atraparlo Sin otra opción, Bono no tuvo más remedio que cruzar la cerca baja de madera bajo la cubierta de hierba densa Y continuar escapando más profundamente en la noche Huyó de toda luz de fuego, aferrándose a los muros de piedra que rodeaban el valle donde se ubicaba el campamento Atravesando bosques y arroyos, dirigiéndose hacia zonas desconocidas Lentamente, no podía recordar qué tan lejos corrió y de repente se topó con un grupo de personas Parecían estar escuchando algo, y no se dieron cuenta hasta que Bono casi chocó contra ellos Entonces gritaron y muchos soldados se acercaron Ambos bandos desenvainaron sus espadas y se enfrentaron Sin embargo, estos soldados parecían no querer pelear, sólo querían atraparlo rápidamente Incluso Bono cortó varios de ellos Ninguno de los dos se defendió Idiota, George te engañó No hay compañeros tuyos en Astapor Todos son guerreros de Cleón el carnicero Cuando tengas la oportunidad, huye rápido De lo contrario, después de atacar, desearás que mamá no te hubiera dado un par de piernas extra Mientras revelaba la verdad en Valirian, Bono lanzó un ataque más violento, obligando a los soldados circundantes a retroceder Luego les gritó Malditos Hit, malditos rebeldes, maldito George Si muero aquí hoy, será mi destino trágico, pero tu destino será aún más trágico, Dothraki, y el gran calme vengará Para sorpresa de Bono, los perseguidores se detuvieron Se apoyó contra la pared de la montaña, recuperando fuerzas Las rocas detrás de él le picaban mucho, le picaban cada vez más dolorosamente y también le hacían temblar el cerebro Más enérgico Levantó su espada y dio un paso adelante, señalando uno por uno a los perseguidores más cercanos, y gritó Tú, tú y tú Disfruta el poco tiempo que tienes Después de que llegue el ejército Dothraki, ya sea George o tú, todos le rogarán al gran cal que te dé misericordia De acuerdo con la forma en que me trataste Todos los que fueron señalados por Bono dieron un paso atrás con miedo Al ver la situación frente a él, se echó a reír La risa estaba llena de burlas, tan crueles como el lenguaje malvado y directo Luego maldijo durante mucho tiempo en su propio idioma antes de finalmente detenerse Se dio cuenta de que, aunque estos perseguidores no podían entender a Dothraki, aún podían sentir que sus palabras eran muy crueles, porque se asustaron más y cayeron en una feroz disputa Bono aún mantenía una expresión resentida y valiente, pero escuchaba atentamente todas las voces Los perseguidores discutían ferozmente sobre qué hacer a continuación Lo dejó ir Uno de los perseguidores dijo Simplemente fingamos que nunca lo hemos visto Idiota, no tienes ningún coraje Si no hubiéramos venido a apoyarte, es posible que lo hubieras dejado escapar a los confines de la tierra Otra persona dijo con desdén Mata a este Dothraki ahora No tenemos tiempo para perder el tiempo con él Pronto oscurecerá Tenemos que partir hacia hasta por lo antes posible Tenemos una orden Una tercera voz profunda dijo Tráiganlo con vida lo antes posible Esta es la orden que he recibido No recibimos ningún pedido La voz de antes replicó con fuerza e incontrolablemente Vinimos desde las minas para matar gente y vengar a nuestros compatriotas Quiero matarlo rápidamente y luego ir a hasta por para vengarme Si, ¿para qué lo necesitamos? Varias personas preguntaron al mismo tiempo Él mató a varios de nuestros compañeros ¿Por qué los trajo vivos? ¿Puede brindarnos alguna ayuda especial? Si, se dice que él es la clave para nuestra captura de hasta por Nadie no teme el poder del gran Kaya Además, el carnicero envió un enviado para pedir ayuda a los Dothraki Mientras lo llevemos con nosotros Los defensores de las tapores estarán indefensos Así es Una voz más suave pero más astuta que las demás Vino de repente detrás de la multitud No tenemos suficientes tropas para capturar esa ciudad Así que tenemos que encarcelar a este Dothraki y usar su poder ¡Qué irónico! Me pregunto qué pensarán su rey y sus compatriotas Podrían pensar que nuestras cabezas pesan demasiado Y que sería mejor quitarnos las de encima y relajarnos Salado, hablas demasiado Siguiendo una avalancha de pasos Una voz indiferente llegó desde el otro lado Somos los valientes rebeldes Los vengadores que salieron de entre los muertos Podemos tomar hasta por sin los Dothraki Porque somos los hombres de Jorge el Sabio Quien nos llevó a la libertad Él es quien nos trajo aquí Y depende de él decidir qué camino tomar en el futuro Esto es lo que yo, Aines, pienso Salado ignoró al visitante Caminó derecho hacia el centro de la multitud Extendió las manos Miró a su alrededor y dijo con gran desprecio en su voz astuta Quizás Entonces puedes llevar a estas personas a morir Y obtener todos los elogios y recompensas en el infierno Despierta, Aines, hasta por es mucho más peligroso de lo que pensamos No hay los llamados rebeldes allí Lleno de malditos inmaculados y partidarios del carnicero Tal vez fuera la depresión prolongada lo que había enfadado tanto a Sara Se quitó la venda de los ojos con fiereza, con una expresión de resentimiento en su rostro Y su voz se volvió cada vez más loca Señaló con el dedo a Aines y gritó violentamente ¿Y de dónde vinieron tus ideas de mierda? George te dijo que pensaba que era y se atrevió a dejar que las tropas usaran el estantarte de Dothraki No creas que no conozco su propósito Ya comencé a prestar atención a cada uno de sus movimientos Primero me aprovecharé de él y luego mataré al enviado Dothraki y culparé a Cleón el carnicero Él piensa que los demás están inconscientes y no pueden ver nada Su ridícula idea de querer que hasta por sea independiente es suficiente para arrastrarnos al abismo Te lo digo George es un idiota, un idiota vicioso ¿De qué estás hablando? Pirata asqueroso y apestoso ¿Qué calificaciones tienes para hablar del pastor George? Antes de que Aines, cuyo rostro estaba cubierto de horribles cicatrices y cuya expresión no se podía ver con claridad Hablara, los soldados que trajo consigo fueron los primeros en rugir en respuesta a la humillación Salado también gozaba de prestigio entre los sublevados y no le faltaba apoyo Muchas personas comenzaron a desenvainar espadas entre sí y durante un tiempo cayeron en una situación tensa y tensa El cambio repentino frente a él hizo a Bono secretamente feliz Sostuvo la espada larga y dio un paso atrás con cuidado Acerrándose a la pared de roca nuevamente Con la esperanza de ver claramente el desarrollo del asunto para poder escapar de este lugar en el caos Nadie prestó atención a sus acciones y los soldados que lo rodeaban no tuvieron más remedio que involucrarse en la discusión Hubo luchas internas entre los esclavos rebeldes Y toda la fuerza de asalto cayó en un estado de maldiciones y confusión Haciendo que Bono sintiera que había visto un rayo de esperanza Incluso si la roca dura y fría detrás de él le rascaba la piel y la sangre cálida fluía hasta su cintura Su emoción no podía ocultarse Guarden sus armas En ese momento, Ainés rápidamente se abalanzó sobre la multitud Extendió los brazos para bloquear a los soldados que se enfrentaban entre sí con las espadas desenvainadas y gritó Deja de hacer sacrificios innecesarios Empezamos a luchar juntos en Astapor Y luego vivimos y morimos juntos en el río Worm A partir de entonces, somos una familia tan unida como hermanos Debemos unirnos como uno, ¿entiendes? Por favor Bono vio que la atmósfera en la escena se había relajado un poco y estaba extremadamente ansioso Sostuvo con fuerza la empuñadura de la espada y no pudo evitar gritar en su cabeza Pelea rápido, pelea rápido, deja que estos estúpidos comiencen a pelear rápido Entonces tendré una oportunidad Sallador parecía haber oído la voz del Dothraki Sin previo aviso, dio un paso adelante y derribó a los dos oponentes con dos golpes Luego, se dio la vuelta y rugió a los seguidores detrás de él No les juegues una mala pasada Si George ya sabe sobre esto cuando regresemos al campamento, todos serán ejecutados Obligó a retroceder a varios soldados que lo rodeaban y continuó gritando a los que aún dudaban Mientras protejamos a los enviados Dothraki, el gran Ka definitivamente nos aceptará y tendremos libertad, venganza y riqueza Al escuchar esto, Bomba de repente tuvo una idea y tomó acción de inmediato Se giró hacia la izquierda, se abalanzó sobre los soldados del campamento de Salado y gritó entre la multitud Salado tiene razón, el gran Ka nunca será tacaño con las recompensas Si no quieren matarse unos a otros, entonces vayan Corran La salida está por allí El contorno de las montañas apareció a lo lejos Había reconocido el camino que había tomado Señalando el paso de montaña frente a él que reflejaba el primer rayo del amanecer, gritó Fuera Esta es tu única esperanza Corre Es mejor irte antes de que pierdas la cabeza Después de un período de caos y maldiciones, la mayoría de los rebeldes, unos cien, corrieron a lo largo de la pared de la montaña hacia el paso No sé si fue por su camaradería o por la inacción deliberada de Ainés, pero en realidad salieron corriendo y corrieron hacia el paso de montaña que se acercaba cada vez más Mátalos, no, atrápalos, atrápalos Ainés apretó los dientes y dio la orden repetidamente con todo temblor, pero aún no dijo las palabras que le hicieron tener un sabor amargo en la boca Le dio una patada al aturdido soldado que estaba a su lado y gritó enojado Date prisa y persigue Ningún tonto puede escapar de aquí No podemos permitir que aparezcan fuera del valle Esto afectará la guerra y otras cosas importantes Los soldados del ejército rebelde iniciaron nuevamente la persecución Dieron grandes pasos, como si estuvieran en el sprint final del partido Los soldados que habían seguido a Bono y Salado para escapar miraron hacia atrás y vieron esta escena e inmediatamente aceleraron el paso El brillante paso de montaña estaba muy cerca y el terreno se elevaba lentamente y se hacía más empinado, pero su ritmo no mostraba signos de disminuir Sin embargo, el terreno cada vez más difícil y peligroso todavía obstaculizaba su carrera Salado y Ainés siguieron gritando, instando a sus hombres a correr hacia adelante Bono siguió a la multitud, con la cabeza gacha y las piernas balanceándose vigorosamente Como si estuviera hecho de acero y no se cansara, corriendo a velocidades extremadamente rápidas Somos lo suficientemente rápidos, escaparemos Pensó para sí mismo, y luego, de mala gana, levantó la cabeza y miró hacia el paso de montaña Después de una mirada rápida, descubrí que ya había un grupo de soldados alineados para interceptarlos La luz del amanecer brillaba en sus lanzas y cascos, reflejando sus expresiones indiferentes En la luz deslumbrante, Bono vio una figura alta parada en la torre de vigilancia detrás del conjunto Estaba protegido por cuatro personas envueltas en mantos La desesperación alcanzó al Dothraki y se paró frente a él nuevamente Esto era más incómodo que el dolor ardiente en sus pulmones Se tambaleó unos pasos y se quedó aturdido El calor que traía el sol había desaparecido En ese momento, Bono solo sentía frío por todas partes Quería tirarse al suelo, como cuando tomó la dulce flor del sueño Y simplemente quedarse allí y caer en un sueño oscuro, sin pensar ni hacer nada Después de perderse por un momento, Bono intentó despertar de la desesperación Comenzó a pensar en nuevas formas y recordó todo el incidente repetidamente Algunos pensamientos inexplicables pasaron por su mente Todo esto parecía planeado por una persona poderosa Al menos pensar en ello hizo que la gente se sintiera esperanzada Pero, antes de eso, ¿cómo puedo asegurarme de poder sobrevivir? Bono pensó seriamente, su mente dando vueltas rápidamente Pero antes de que pudiera pensar con claridad, varias flechas se dispararon contra sus filas Y un soldado frente a él cayó y nunca más se levantó Los soldados apostados en el paso de montaña eran condescendientes y había muchos arqueros entre ellos Ya habían entrado corriendo en el campo de tiro del oponente Retírate, retírate, encuentra refugio Después de un período de pánico, llegaron ruidosos gritos y gritos de soldados de todas partes Que corrieron pendiente abajo a pesar de las flechas Este tipo de proyectil se repitió varias veces Hasta que dejaron atrás decenas de cadáveres y se retiraron más allá del alcance del arco largo Antes de que pudieran afianzarse y darse la vuelta Los soldados que bloqueaban el paso de montaña se precipitaron desde lo alto con armas de fuego Sus armaduras y puntas de armas reflejaban la luz fría Bono y otros, que tuvieron la suerte de sobrevivir No se atrevieron a quedarse y huyeron cuesta abajo de nuevo Pero se toparon con la fuerza de rodeo liderada por Ainés La desesperación se extendió por los rostros de los soldados corrientes A sus ojos, el resultado de esta repentina rebelión parecía estar condenado al fracaso Y no pudieron escapar al destino de ser ejecutados al final Se detuvieron con expresiones de dolor y arrojaron las espadas que tenían en las manos Sallador no dijo nada, se limitó a quedarse allí en silencio, como si esperara el juicio Los soldados liderados por Ainés los rodearon y les quitaron todas las armas Los lanceros que descendieron rápidamente desde lo alto pronto los siguieron Bloquearon todas las retiradas y esperaron las órdenes del líder ¡Qué reunión tan inolvidable! Poco después, una voz sarcástica vino detrás del pistolero De espaldas al sol, George caminó lentamente hacia la multitud La figura rodeada por cuatro guardias en el centro parecía muy alta, tan sagrada como una estatua de piedra gigante Tenía la mano en la empuñadura de la espada y parecía un hombre saliendo del palacio Es como un rey que ha puesto un pie en la residencia de gente humilde Todos, tengo razón Se paró frente a todos y dijo burlonamente Antes de que todos pudieran reaccionar, lo que hizo Salado a continuación sorprendió a todos Rápidamente cayó al suelo, bajó la cabeza y suplicó Sir George, estoy dispuesto a seguirlo de nuevo Todo lo que dijiste es correcto Mientras quieras hacerlo, puedes lograr cualquier cosa más rápido que yo Eres el líder que debería ser Estoy dispuesto a seguirte a las montañas y los mares Al mirar al traidor que se rindió al suelo y volvió a expresar su lealtad George dio un paso atrás y ocultó por completo su figura entre los guardias Los cuatro hombres con capas rápidamente dieron un paso adelante para levantar a Salado Y encontraron una daga en su túnica Al ver esta situación, George se sintió completamente aliviado Se levantó lentamente, cubrió el sol con las manos, se acercó al oído de Salado y dijo con ligereza ¿Crees que creeré tus mentiras? Has desperdiciado demasiadas oportunidades Sin embargo, algunas de tus palabras son muy sinceras Mi brillantez debe aparecer para que hasta por pueda vencer todo mal Salado no respondió Estaba silenciosamente atrapado entre los cuatro guardias, luciendo como una vela al viento ¿Qué hacemos con ellos? A Inés, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices y cuya expresión era difícil de ver Caminó en silencio hacia George y le preguntó con voz indiferente Ejecútenlos a todos George se dio la vuelta, entrecerró los ojos y su tono no era ni apasionado ni triste A todas las almas no muertas que sacrificaron sus vidas por la libertad en Astapor, saludadlas de mi parte Aquellos que empuñan espadas también deben tener cuidado ¿Qué dijiste? George se dio vuelta de repente, miró asalado y preguntó En ese momento, una espada salió de su pecho y el sol cayó sobre sus ojos incrédulos como fuego Había una luz roja a ambos lados de las montañas distantes, convirtiendo al mundo entero en el color de la sangre El sol colgaba inmóvil en lo alto de la cabeza, y las montañas Guiscari parecían doradas, teñidas con un toque de naranja y reflejando un brillo deslumbrante En ese momento, un grupo de personas caminaba por un sendero de montaña rocosa Después de unos cuantos kilómetros, llegaron al río Worm Este lugar es un muelle abandonado hace mucho tiempo, cubierto de maleza, y solo dos volardos rotos siguen intactos Sin embargo, hay un gran barco de fondo plano atracado en el río oscuro Salado subió primero al barco Volvió a ponerse el parche negro y un sombrero de tres picos en la cabeza Otros siguieron, incluidos Aines y Bono Los marineros desataron las amarras, recogieron largos postes y empujaron el barco lejos del muelle El barco navegó rápidamente hacia el oeste siguiendo la corriente De todas las personas, solo Bono nunca había estado en un barco antes, y tuvo una sensación extraña cuando el río gorgoteaba bajo sus pies Se rascó la cabeza, esperando poder permanecer encarcelado en el templo del proceta de la Ciudad Santa por el resto de su vida El mundo fuera del mar Dothraki estaba cambiando demasiado rápido, lo que lo hacía sentir muy incómodo Señor, ¿qué piensa? Salado arregló todo y se acercó desde el otro lado de la cubierta Haremos todo lo posible para llegar a hasta por en el menor tiempo posible Bono giró la cabeza y miró de un lado a otro al hombre frente a él, forzó una expresión tranquila y susurró con voz ronca Fue tan fantástico que apenas sentí ninguna molestia Por supuesto, sería mejor si alguien tomara una postura conmigo o explicara la verdad detrás del asesinato de George Salado miró al río sin decir palabra Después de un momento de silencio, asintió y dijo lentamente Todos estábamos asustados ¿Asustado de qué? Los inmaculados, Junkai, Dothraki, todos aquellos que nos traerán la muerte Salador cerró los ojos y respondió en voz baja, como si hablara consigo mismo Originalmente teníamos ocho mil personas Sufrimos todas las bajas en la batalla de Worm River Solo queríamos vivir y mantuvimos este asunto enterrado en nuestros corazones hasta que George y su gente nos encontraran Entonces, comenzamos a planificar este acto de venganza Dado que nos estamos preparando para hacer algo grande, debemos proceder con precaución Este no es el caso Pronto descubrimos que George había sido torturado por los Matavis y se volvió completamente loco Siguió enviando gente a llevar a cabo misiones de asesinato, casi nadie pudo regresar con vida Encontró a alguien que forjara armas y trató de recuperar hasta por, pero solo teníamos ochocientos personas Pero la ciudad estaba custodiada por seis mil inmaculados Obligados por su prestigio y seguidores, solo podemos destruir en secreto la forja Retrasar Más tarde, apareciste, lo que pareció darle mucho coraje a George Aceleró el plan a toda costa El saldo de la muerte y la venganza cayó en nuestros corazones Podemos luchar contra Cleón el carnicero y Yunkai, pero no debemos provocar Los Dothraki, en cuanto a George, no quería que los Dothraki pusieran un pie en hasta por, era un héroe, un gran líder, un idealista Bono no hizo ningún comentario Después de enterarse de todo el asunto, no le creyó del todo a Salado Se quedó pensando un rato y finalmente preguntó ¿A dónde me vas a llevar ahora? Podemos llegar temprano mañana por la mañana Salado parecía estar preocupado por algo en su corazón y respondió vagamente Para ser honesto, no estoy seguro de si nos recibirán, así que espere pacientemente Ya no hay necesidad de ocultarlo Aine se acercó tambaleándose Debido a que asesinó a George con su propia espada, los seguidores de la otra parte lo consideraron como la traición más grave Y sufrió muchas heridas durante la batalla de limpieza Vamos a ver a una persona que representa la Santa Gracia mejor que un sacerdote El santo del templo de la Santa Gracia en el área de Astapor Aunque asesiné a George, no he renunciado a vengarme de Cleón el carnicero Este hombre con el rostro lleno de cicatrices avanzó cojeando unos pasos Se inclinó torpemente ante Bono, luego levantó la cabeza y dijo Conozco tu propósito al buscar a George Lo que Astapor Dothraki quiere es un Astapor sin rey Al escuchar estas palabras de Aines, Bono se sintió relajado Se apoyó en el costado del barco, manteniendo una sonrisa y movimientos tranquilos Mientras miraba fijamente a la otra persona y preguntó Entonces, ¿qué quieres conseguir? La seguridad del pueblo de Astapor La voz de Aines todavía era fría, incompatible con el significado de sus palabras Esta es una carga tan pesada La sonrisa de Bono se desvaneció gradualmente Se frotó el pelo, que estaba tan desordenado como las hojas rojas del suelo en otoño Caminó hacia Aines, le tomó la mano y le dijo amablemente Los Dothraki y su excelencia tienen el mismo objetivo No queremos un rey en la ciudad ni falta de gente en la ciudad Al ver a Aines y Salado mirándolo confundidos, enderezó el pecho, aplaudió y respondió a sus dudas con una sonrisa Esta es la confianza de los Dothraki, la grandeza del gran Kal Creen que nos sentaremos y veremos perder a las fuerzas de la coalición Astapor y Yunkai Amigos míos, recuerden mis palabras Antes de que nacieran, los Dothraki estaban en este continente y eran invencibles Antes de que se revelaran, el gran Karoa proclamó la libertad de los esclavos en todo el mundo Él es el caballo que desciende bajo las estrellas en la noche oscura, no tiene miedo Aines sonrió Se quitó la daga de su cintura y se la entregó a Bono Y le recordó seriamente que llegarían al Templo de la Gracia después de que saliera el sol mañana La situación cercana no era segura y podría cambiar rápidamente Aparecerían los ejércitos de Astapor y Yunkai y la batalla era inminente Luego, le dio una palmada en el hombro asalador y regresó a la cabaña como si nada hubiera pasado En ese momento todo parecía ir bien El cielo era tan azul como si lo hubiera bañado agua Bono también estaba de muy buen humor Una brisa refrescante soplaba desde el noroeste, lo que le hizo sentir que el aire aquí era mucho más fresco Se apoyó en el costado del barco, miró el cielo azul, estiró los brazos y naturalmente le preguntó a Salador que todavía estaba a su lado Señor, ¿debe tener algo que pedir? Mi nombre es Salador, Salador Sagan El hombre del antifaz negro se enderezó, mostrando una elegante sonrisa Se ajustó cuidadosamente el hermoso sombrero tricornio con hilo plateado y el botón en forma de mono en su pecho con jade Y luego se presentó seriamente Soy un capitán mercenario y pirata de Lys Mi antepasado era miembro del grupo de los nueve hombres Samaro Sagan, conocido como el último valyrio Estoy dispuesto a convertirme en miembro de los Dothraki y servir al gran Kal Atascado